¡Venga! Sean todos muy bienvenidos a esta jornada, la tercera en particular del sudamericano de canotaje y para canotaje aquí, en Lago de Calcaño, nuestro país, donde vamos a vivir mucho de lo mejor de este deporte, con los mejores representantes del continente en acción, en una producción de la Secretaría Nacional de Deporte por la pantalla, de Más Deportes UI por Vela TV y Canal 5. Y me acompaña, si vamos a hablar de canotaje, una persona que sabe y mucho de este tema, que ha ganado infinidad de medallas a nivel continental, así que es un placer compartir esta transmisión con Marcelo D'Ambrosio. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar disfrutando esta mañana hermosa las carreras del evento de sudamericano de canotaje y esperando que la audiencia se motive y esté hinchando acá por los deportistas uruguayos. Marcelo, de esto conocés un poquito, ya has ganado varias medallas, ¿cómo es vivirlo, verlo en casa, verlo un sudamericano de este nivel que se esté realizando en nuestro país y en un lago tan precioso, en un marco tan lindo como este? La verdad que ha sobrado con todo lo que se ha mejorado de la parte de edilicia, con las construcciones que se han hecho gracias a los apoyos del gobierno. Y bueno, la verdad que sí, tiene un plus especial porque tenés a la familia, tenés a los amigos y eso motiva, da un plus y sacás energía ahí en los últimos metros donde se definen las carreras. ¿Y qué podemos esperar de la representación uruguaya? Tenemos casi 60 palistas que van a estar en competencia con muchas expectativas de ver varios triunfos. Por suerte ya han aparecido medallas de oro, medallas de plata y bueno, en esta instancia esperamos ver unas cuantas más de esas preceas doradas. Y bueno, en un ratito nada más ya vamos a empezar a observar cada una de las regatas en la distancia de 500 metros, tanto en kayak como en canoa. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para seguir desde aquí, desde el lago Calcaño, estas instancias del campeonato sudamericano de canotaje y para canotaje. Y aquí ya estamos presenciando las instancias de este sudamericano de canotaje y para canotaje. Marcelo, ¿cómo estás viviendo esta jornada? Me imagino que estás siguiendo desde que arrancó con lo mejor del canotaje acá presente en Uruguay. Hay muchos amigos que me imagino que debes tener, que han venido a presenciar las instancias. La verdad que sí, que muy ansioso porque empezara. Y sí, por suerte lo que deja el deporte, que son muchas amistades, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, todos los años ese reencuentro y vernos y charlar y hablar de la familia. Y la verdad que es muy lindo el entorno. Hoy las condiciones están dadas, espectacular desde el clima, un pequeño viento de frente, pero la verdad que espectacular. Está dado para que haya unas buenas competencias y es lo que estamos viendo. Vamos a repasar un poquito las categorías en las cuales se compite en este sudamericano de canotaje. Tenemos categorías menores que va de 13 y 14 años. La categoría cadetes que va de 15 a 16 años. La categoría juveniles de 17 y 18. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es Master B, que es la categoría de mayor edad de toda esta competencia, que es de 45 años para arriba. Y tenemos una linda definición en esta competencia que estamos observando. Sí, entre el bote uruguayo y el bote argentino. Gonzalo viene por el carril 5 y el argentino por el carril 4. Y fue Julián Solotar, el argentino, el que se quedó con la primera colocación en esta prueba de 500 metros del kayak individual para los Master B, les decía, de 45 años para arriba. Seguido del uruguayo Gonzalo Ugolini, otro de los grandes expedientes del canotaje. Y si tendrá medallas también, Gonzalo Ugolini. Compañero de muchos años en la selección. He competido en el argentino también. Y la verdad que, bueno, hoy tocó estar desde otro lado. No pude estar desde el agua, pero acá ayudando a la transmisión. Que la verdad que es un placer. Bueno, estábamos repasando las categorías. El argentino se competía y vamos a completar. Decíamos menores 13 y 14 años, cadetes 15 y 16 años, juveniles 17 y 18 años, sub-21 que va de 19 a 21 años y se compite solo en la modalidad individual, al igual que un sub-23 que da de 22 y 23 años. La categoría señores de 24 a 34. Después Master A, que es de 35 a 44 años. Y Master B, que es lo que acabamos de ver, de 45 años para arriba. Y vos me explicabas algo, que en sub-21 y en sub-23 se compite solo en forma individual, porque es una categoría bastante nueva, digamos, que se creó para que no se perdiera una generación de palistas. Claro. El tema era que con 18 años tú empezabas, pasabas a seño. Es lo que ocurrió a un montón de generaciones. Y te enfrentabas con deportistas de 30, 30 y algo de años, con bastos estrenamientos, una carrera muy larga. Y había diferencias. Entonces se perdían muchas generaciones. Y hay muchos deportes que apostaron a eso, a mantener a estos chicos. Y bueno, se creaban estas categorías sub-21, sub-23. También hay mundiales, también hay panamericanos. Y la idea era fomentar esas categorías y no se perdieran por la diferencia de edad, porque es una categoría que lleva muchos años. Me contabas que esto lo sufriste, esta situación en Uno de Sur. Me contabas antes de salir al aire que con muy corta edad te tocaba competir con palistas que ya tenían años de competencia. Sí, Juegos Olímpicos. Sí, fue en el 98, en Guayaquil. Y sí, fue toda una experiencia con recién nuevito entrando a esa categoría y compitiendo contra argentinos y brasileros que tenían historial olímpico. Me imagino que eso obliga un poco a los que son jóvenes y están compitiendo a tener que sobreponerse a la frustración de un poco de saber que hay un tema de edad que también influye en lo deportivo y saber soportarlo para acomodarse y para ir ganando terreno a poco. Es parte de la vida deportiva enfrentar ese tipo de cosas. que también se transfieren a la vida y es lo educativo del deporte. Y sí, costó. Por suerte pudieron inventar esas categorías después más adelante, pero todo sumó y la verdad que fueron lindas experiencias. Y el marco ideal. Un día, me sabrá decir más vos que de esto conocés un poquito el día ideal para esta competencia. Espectacular para cualquier actividad náutica. La verdad que una leve brisa, un sol pleno y la verdad que el marco del lago es increíble. El sol, que está soleado, lindo, afecta en algo, hay que tener cuidado con eso. No, no. Protector, gorro, lentes y la verdad que es un día espectacular. Sí, se nota, se nota. El marco ya muestra lo lindo que es este entorno. ¿Cómo ha crecido el lago Calcaño? Me imagino que de tus primeras veces de venir a trabajar, a entrenar acá, a lo que es el día de hoy ha sido un cambio casi radical. La verdad que sí, desde el apoyo del gobierno se ha invertido en la parte de las instituciones, la infraestructura, la pista, con el esfuerzo también de la gente de la federación, de Sebastián Gómez, que es el presidente, hasta toda la gente que colabora, colocando las boyas. La verdad que es impresionante cómo ha cambiado el entorno del lago y disfrutando de eso, ver cómo va evolucionando el deporte en Uruguay y cómo se va acompañando con el tema de la parte europea, la parte de infraestructuras, de inversiones. Y la verdad que es un deporte que mezcla la naturaleza con el esfuerzo, que tal vez otro deporte no tiene esos marcos de la naturaleza, vivirla a pleno. Y creo que es algo de lo que todo el mundo se enamora cuando practica este deporte. Y bueno, ya tenemos una de las carreras más interesantes de lo que va marcando esta jornada de muchas finales. Recordemos que todas estas que estamos observando van a ser finales por medallas. No hay series, sino que son finales directas por medallas. Y tenemos el kayak individual de los 500 metros para los femeninos senior, la categoría estrella de la que estamos siguiendo este sudamericano. Conde, tenemos representación de Chile, Argentina, Ecuador, dos chilenas, dos argentinas y una ecuatoriana. Acá tenemos favorita, tenés favorita. Y la verdad que los favoritos, Argentina y Brasil y Uruguay. Entre esos tres países siempre se definen las medallas. La representante uruguaya no está presente, pero me la juega por Argentina. Vamos a ver cómo se va desempeñando. Recordemos que son 500 metros, la prueba de 500 metros, la prueba de canotaje se dividen en tres grandes distancias, sobre todo en la parte de velocidad, que son los 1.000, los 500 y los 200 metros. Sí, las distancias mundiales son 1.500 y 200 metros. Tenemos una prueba de 1.000 metros que está alrededor de 3 minutos 35. Es de resistencia pura, máximo consumo de oxígeno. Luego las carreras se van acortando, ya son más de velocidad y de resistencia a la fuerza. La de 500 metros dura alrededor de 1 minuto 40, por ahí, récord mundiales. Y los 200 metros, que es una carrera muy linda, muy explosiva, está alrededor de los 35 segundos. Cada una tiene su especificación, ¿no?, de la forma de cómo se planifica. Sí, de la manera hasta para prepararse. No es lo mismo los atletas de los 1.000 metros, son un poco más resistentes, no son tan explosivos, y los deportistas de los 200 metros, es toda explosión, es toda fuerza, es una linda carrera. Como que el salto de los 1.000 a los 500 quizás es un poco más chico que de 1.000 a 200, digamos, de los 200 tendría que ser casi velocista. Sí, la verdad que son pan de la mano los 500 y los 1.000 con algunas pequeñas diferencias, pero sí, en compararlo con los 200, son dos mundos totalmente distintos desde el entrenamiento, desde la preparación. Y qué lindo poder disfrutar todo esto en nuestro país. Invitamos a todos aquellos que quieran que se acerquen aquí al Lago Calcaño. Es un evento de puertas abiertas, entrada gratuita. Pueden acompañar a la delegación uruguaya que está compuesta por más de 60 palistas, o cerca de 60 palistas que van a estar compitiendo. Lo están haciendo desde el jueves cuando empezó este evento, jueves, viernes. Hoy tenemos todas las pruebas de 500 metros y mañana las de 200, que van a ser, como decíamos, las de velocidad. Las de velocidad pura, sí. ¿Y vos en qué te especializabas? La verdad que competía... ¿Te compliqués? Se competía en todo, pero donde se tuvieron mejores logros fueron los 200 metros. Ahí largaron. Un poquito demorada la largada. Se ve que había alguna salida en falso o algo, por ahí con los jueces no daban la orden de largada. Es difícil, vos sabés que te voy a preguntar algo que quizás habla un poco de mi ignorancia en algunas cosas, pero es difícil acomodar el kayak o la canoa a la hora de la salida, acomodarla que quede en la posición correcta para poder después largar. Sí, a nivel internacional, en Juegos Olímpicos y Mundiales, hay unos pontones eléctricos que en realidad lo que hacen es agarrar la punta del bote, te sostiene y uno no puede salir en falso y te da cierta estabilidad. Acá son sistemas muy costosos, tenemos los pontoneros, que son unas balsas que están atrás de los deportistas y se les sostiene el bote desde atrás. Entonces la jueza está en la largada y dice bote 5 hacia atrás, bote 5 hacia adelante, el pontonero te corrige, cuando más o menos están todos en línea, se dice 10 segundos para la largada y en esos 10 segundos se escucha el disparo. Ahí salen los deportistas, como decía, hay una salida en falso, se vuelve a reiterar la largada. Tenés dos salidas en falso, la segunda quedás eliminado. En los 200 metros, si te salís en falso en la primera, te elimina. Porque hay mucho nerviosismo, se jugaba mucho con eso de salir y cansada de los deportistas, entonces se decidió eliminar al competidor que se apura. No es tu tía. Sí, no hay buena. Qué hermosa imagen. Y ahí tenemos a Brenda Eliana Rojas, la argentina, la que tiene el número 4 en su kayak, liderando la prueba, seguida de la número 6, María Magdalena Garro, también argentina, argentina dominando esta prueba del K1 500 metros. Sí, argentina siempre estando en los podios y haciendo mucha fuerza en la regata. Y como que salió muy rápido Rojas y Garro aprovechó para el remate para empezar a pasarla. Y fue Brenda Rojas nomás la que se quedó con el triunfo, seguida de María Magdalena Garro, ambas de Argentina. Cabe destacar ahí esa imagen, ese momento que uno pasa la llegada. La verdad que uno no se puede mover, hay tanta acumulación de ácido láctico en el cuerpo que quedás totalmente quieto, no podés mover ni un pelo. Es impresionante cómo queda el cuerpo cuando termina una regata. Ahí los vemos en las caras y en que no reacciona, ¿no? Yusmi Orellana, la chilena, completó el podio tercera en estos K1, kayak individual de 500 metros, femenino señor. La categoría reina de este sudamericano. Y qué placer poder estar con Marcelo D'Ambrosio. Como te decía, ¿cuántas medallas a nivel sudamericano? ¿Tenés una idea? En los Juegos Ode Sur, los Juegos Sudamericanos. Sí, los Juegos Ode Sur vamos a explicarle a la gente que son el primer paso del ciclo olímpico, ¿no? Están los Juegos Ode Sur, después vienen los Juegos Panamericanos. Juegos Ode Sur es como un pequeño Juego Olímpico en Sudamérica. Después los Juegos Panamericanos, ya incluye a toda América. Y después los Juegos Olímpicos, que es el broche de oro de todo ese esfuerzo. En los Juegos Ode Sur, ¿me decías? Por suerte pude participar en cuatro, se hacen cada cuatro años. Así que la verdad que los pude mantener en el tiempo. Participé un montón y tuve la suerte de ganar 10 medallas, 8 de bronce y 2 de plata en los distintos eventos. Y en los sudamericanos, a nivel de la federación, 7 títulos de campeón sudamericano. Y se nos viene una carrera que promete y que tiene a uno de los mejores palistas de la actualidad en nuestro país. Sebastián Delgado. Se viene el K1, el kayak individual para 500 metros. En los senior también, pero en la rama masculina. Donde van a estar compitiendo el argentino Valentín Rossi por la línea número 2. Sebastián Delgado, que va a ir en el carril número 3. Edson Isaias Freitas da Silva va a ir en el 4. Nicolás Clavijo, otro uruguayo, va a ir en el lugar número 5. En el carril número 5, perdón. Y Agustín Berniche, el argentino, en el número 6. Sigue una carrera muy linda. La verdad que una de las más importantes. Lamentablemente faltaron algunos equipos con el tema del COVID. Es la primera vez que se organiza un evento internacional luego de esta pandemia que sufrió todo el planeta. Y bueno, vamos a ver a Cevita, a ver cómo nos puede representar obteniendo alguna medalla. Te voy a contar datos de los que van a estar en acción ahora. Te voy a empezar hablando de nuestro compatriota, de nuestra carta, Sebastián Delgado. Sebastián Delgado es un representante del kayak tudense. Está en Europa, radicado hace muchos años, compitiendo en España. Vino para competir en este sudamericano. Tiene la particularidad de que ha competido en varios mundiales, que eso es algo muy importante. Y va a tener en esta competencia nada más y nada menos que enfrentar al argentino. Mientras vemos el podio del K1 femenino senior, de la rama femenina que acabamos de observar. Te decía que Sebastián Delgado tiene la particularidad que en esta prueba del K1 500 masculino senior va a enfrentar a nada más y nada menos que a Agustín Bernice, el argentino, que fue finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio y fue campeón mundial sub-23. Y acaba hace muy pocos días de ganar la distinción que se da en Argentina de la Olimpia de Plata a muchos de los mejores deportistas y en este caso del canotaje. O sea que estamos hablando de una carrera que se nos viene y que tiene muchísimo nivel. Sí, hay mucho nivel, faltó pero el representante brasilero es medalla en los Juegos Olímpicos de Oro en la última Olimpiada en Tokio. Así que Sudamérica por suerte, entre Argentina y Brasil, tiene buenos representantes a nivel internacional con triunfos y Uruguay apostando a llegar a eso. Y acá tenemos un poco el currículum de Sebastián Delgado. Miren, ahí apreciamos que hubo una salida en falso, están volviendo los deportistas hacia atrás. Sebastián Delgado, te decía, mundial de Barnol en Rusia en el 2021, mundial de Hungría 2019, donde fue noveno con Matías Sotero en el K2 de 200 metros, esa prueba de velocidad que hablábamos hace un ratito y todavía en duplas, o sea que más velocidad. Más velocidad. Participó en la Copa del Mundo de Belgrado en 2007, Copa del Mundo de Montmenor Obelio en Portugal, también en 2017 y en el Mundial Junior de Hungría en 2014. Muy experiente Sebastián Delgado. Sí, por suerte sí, se fue a Europa para poder continuar su carrera deportiva y la verdad que generando experiencia y bueno, y tratando de obtener títulos para Uruguay. Esto es lo que estamos viendo, los nervios de las largadas, lo que te comentaba, de las salidas en falso. Y cuando termina la regata, hay tres lanchas de control que van por detrás. Si levantan la bandera roja es porque algún deportista invadió los carriles. Recuerden que tenemos bollitas cada 20 metros. Ahí la regaló. Y uno no puede pasarse al carril del otro. Si ocurre algo de eso, el juez de regata que viene atrás levanta la bandera roja y ahí se informa a la mesa y se elimina al competidor. Vamos a ver cómo le va Sebastián Delgado. Por el carril número 3. Está compitiendo el uruguayo, lo van a ver. En su kayak tiene el número 3 sobre la espalda. Y Agustín Berniche, que hablábamos hace un ratito, campeón mundial, sub-23, finalista de los Juegos Olímpicos de Tokio, que en principio es el candidato a ganar esta prueba. Vamos a ver si el uruguayo, si Sebastián Delgado hace pesar la localía. Y viene bastante parejo, aunque el argentino, sacando una pequeña distancia mínima por ahora. Empezó a sacar una pequeña distancia, sí. Vamos a ver si en los últimos metros, Sevita levanta. Y ahí apareció el hombre, el campeón mundial, sub-23. Las bollitas amarillas significan los últimos 100 metros de regata. Es para que tengan noción los deportistas que faltan 100 metros. Y lo tenemos a Berniche liderando. Con tranquilidad Berniche, me parece que no se le escapa la medalla de oro en este subamericano. El uruguayo viene posicionándose para quedar con la medalla de plata. Y los últimos metros pasando en Argentina. Sí, y me parece que Berniche ya vio que el triunfo estaba y aflojó un poquito. Aflojó un poco, sí. Y vamos a ver a Sebastián Delgado, si confirma esa medalla de plata. Y ahí está, medalla de plata para Sebastián Delgado, de Uruguay. En el K-1, kayak individual, 500 metros. Felicitaciones a Sebastián, que la verdad que se mandó un carrerón. Agustín Berniche, el argentino, se quedó con la medalla de oro, con comodidad. Segundo, Sebastián Delgado, el uruguayo. El que quiere llegar a París 2024, se quedó con la medalla de plata en una buena actuación. Y qué lindo es ver a los uruguayos llegando a los podios y pudiendo pelear y vivir estos eventos de este tipo en casa. Sí, la verdad que es una oportunidad única estar en este lugar, ¿no? Si había una carrera linda de ver, era esta, ¿no? Por los nombres, por la distancia. Pero se nos vienen las carreras donde están aquellas escallas o ganoas de más de una persona, que eso le da otro aditivo. Sí, el trabajo en equipo, de los botes en equipos, se compite en duplas y en cuartetos. Los callas se denomina K2, de dos personas, K4, de cuatro personas. Y también tenemos la canoa, también de dos y cuatro personas. Hablábamos, ahí lo vemos a Seba Delgado. Contarle un poquito a la gente, los medallistas tienen que bajar por un lugar especial. En donde los ayudantes le van a tomar el bote y le van a hacer la prueba de control. ¿Qué se controla en el bote cuando se baja? La prueba de control es el largo del bote y el peso. Recordemos que la embarcación individual no puede pesar menos de 12 kilos. Bien. Porque se supone que cuanto más liviana, más fácil es tomar velocidad. Se saca ventaja. Esa medida de 12 kilos era la estándar en un momento donde los materiales con los que se construían los botes eran de madera, eran otras realidades. Con los avances tecnológicos de fibra de carbono, se han hecho materiales mucho más duros y que no pesan casi nada y se ha mantenido eso estándar. Entonces si el bote pesa 8 kilos hay que ponerle un peso, que casi siempre se coloca debajo del asiento, que es donde está el punto de equilibrio del eje de la embarcación. Y colocando el peso ahí, uno lo que gana es poder acelerarla más rápido y que no se frene tanto. Se distribuye el peso en ese lugar. Y es parte del control, luego se entrega la medalla y se verifica el resultado, ¿no? Luego de pasar por ese control. Y ahora también lo que viene es la canoa, que es una disciplina que van a poder ver porque por ahora estábamos viendo los kayaks. Todo kayaks. La diferencia del kayak entre la canoa es que la pala, que es con lo que los deportistas se impulsan, es de un lado solo. No es doble como en el kayak. En el kayak los movimientos son simétricos. Exacto. Y el deportista va sentado. En la canoa, el deportista va arrodillado. Rodilla contra el bote. Ajá, y queda un poco más elevado y solo se le es permitido remar de un lado. Con la consiguiente dificultad de que la embarcación al aplicarse fuerza de un lado tiende a ir hacia el otro. O sea, mantener el equilibrio es muy importante. Acá estamos viendo la competición de duplas femeninas. Acá por suerte los deportistas tienen uno de cada lado y la embarcación tiende a ir derecha. Si no, con un pequeño quiebre de muñeca al final de la remada, se logra que la embarcación vaya derecha. Igual es muy difícil de mantener el equilibrio, impulsarse y que vaya derecha, ¿no? Estamos hablando de que estamos hablando de C2, o sea, canoa para duplas en los 500 metros, con representantes de Argentina-Brasil, otro bote de Argentina, otro bote de Brasil y Chile. Aquí tenemos el primer bote que es Brasilero, están remando las dos del mismo lado, eso no está prohibido, lo que está prohibido es alternar de un lado y el otro, con la siguiente dificultad de que va a tender la embarcación a ir hacia un lado. Pero cuando uno tiene este tipo de deportistas, puede tener deportistas zurdos o derechos, eso depende del gusto del palista. Acá están las dos del mismo lado con la dificultad que implica que tienen que esforzarse más para poder llevarla a derecho. El viento también influye mucho en este tipo de eventos. Y si hablamos de canoa, tenemos que hablar, no podemos evitar no mencionar a Darwin Correa, el gran canoista que tuvo nuestro país, que llegó a los Juegos Olímpicos de Atinas 2004, compitió en la categoría de 500 metros y en la de 1000 metros. Es uno de los dos olímpicos que tiene Uruguay, ya vamos a hablar del otro, pero hablame de Darwin Correa, que la verdad que era un fenómeno y marcó una época en la canoa de nuestro país. La verdad que sí, una excelente persona, excelente deportista, ahora está en España, debe estar mirando la transmisión. La verdad que sí, impulsó todo el tema del desarrollo en la canoa y llegó a estar en un Juego Olímpico. Y ahí tenemos el triunfo en los últimos metros para Viana Santos y Busco Bento, que ganaron sobre el cierre. Pudieron quebrar ahí en esos metros finales a Thais, Nicole, Trimarchi y Camila Secaf, que fueron las medallistas de plata. ¿Qué final? La verdad que sí, a pesar de estar corriendo las dos al mismo lado, con lo que dificulta eso. ¿Cómo es la planificación? Ahora estábamos viendo recién esta competencia, donde las brasileras, como te decía Viana Santos, Viana Santos, perdón, y Busco Bento, lograron quebrar sobre el final. ¿Cómo se planifica? ¿Hay que salir en una barrera de 500? ¿Hay que salir fuerte de entrada? ¿No hay que aflojar el ritmo en ningún momento? ¿Hay que saber equilibrarse para tener mejor remate? Lo ideal, lo que dice el manual, es ir lo más parejito posible. En el agua, mayor esfuerzo, mayor resistencia, entonces lo ideal sería poder ir y pasar... La carrera se divide en parciales, en parciales de 250, tanto los 1000 como los 500. La idea es poder meter el mismo tiempo en cada parcial, cada 250 metros, poner el mismo tiempo, ir a la misma velocidad. Se entrena con velocímetros para que el deportista vaya agarrando ese ritmo y aprendiendo a desplazarse de esa manera. En las competencias oficiales no se puede llevar nada tecnológico, pero depende de cada deportista. Hay deportistas que prefieren salir al máximo, llegar con lo que queda y hacer el trabajo psicológico a los que van detrás. Y hay deportistas que prefieren salir más tranquilos, cuidarse, y si tienen un buen remate, poder terminar ahí en los últimos metros. La verdad que eso se charla con el técnico, se va descubriendo como deportista, y es parte del aprendizaje que te deja la competencia. Y se nos viene el K2 femenino. El K2 femenino, recordemos que todas las carreras que vamos a ver hoy son sobre 500 metros. Cuando hablamos de K y mencionamos esa letra, estamos haciendo referencia a que es Kayaks. O sea que es el Kayak dupla, donde en la categoría cadete, estamos hablando que son de 15 y 16 años, la categoría, las edades que abarca esa categoría, vamos a tener dos botes uruguayos. Tania Pose y Magalí Banegas va a ser uno de los botes, que va a correr por el carril número 4, mientras que en el carril número 6 va a estar Delfina, perdón, en el carril número 6 sí va a estar Delfina Portillo y Milagros Crochi. Vamos a ver cómo le hablan los uruguayos, que van por intentar ganar alguna nueva medalla, categoría cadete, que es bastante promocional, es la categoría de formación dentro del canotaje. Sí, si bien es competencia, se están respetando ahí las edades de los chicos y es donde se empieza a arrancar a competir a nivel internacional, que los chicos empiecen a empaparse de este mundo. Cabe recordar un poquito a la gente que el canotaje se divide en aguas rápidas, en aguas quietas y en aguas bravas. Aguas bravas sería todo lo que es el slalom, que son competencias donde hay que pasar por puertitas, a contras corrientes, son todas pistas artificiales, que en los Juegos Olímpicos se promociona mucho. Y después tenemos el de aguas quietas, que serían las competencias de velocidad y de resistencia. En este caso estamos apreciando las pruebas de velocidad, que son las que nos representan en los Juegos Olímpicos. Desde 1924 fue exhibición en los Juegos Olímpicos el canotaje y en 1936 se coloca como deporte ya olímpico. Ahí largaron. Y vamos a ver cómo le van a las uruguayas en esta prueba de K2 500 metros. Los Juegos Olímpicos, Magalí Banegas, Tania Poce van por el carril número 4. Delfina Portillo, Milagros Crossy por el carril número 6. Son las dos botes uruguayos. Hay tres botes argentinos más que están completando esta prueba. Un bote de Ecuador y un bote de Chile. Como decía bien Marcelo, es importante saber mantener el promediar esos 250 metros con un tiempo bastante similar que permita llegar a la definición en una buena ubicación. Y ahí vemos al bote de Candela Velázquez y Lara Abud. Con el número 5 que viene por ahora liderando la prueba en esta prueba de femeninos cadetes. Acá está lindo para poder apreciar en la imagen el ritmo. El ritmo que van poniendo los palistas. Los primeros 100, 150 metros tenemos... El ritmo se llama la cantidad de paladas que se hacen por minuto. La palada es la remada de cada lado. El promedio de estas competencias es entre 110, 115 paladas por minuto. Es muy poquito tiempo que uno tiene la pala en el agua y hay que aplicar la mayor cantidad de fuerza para desplazar ese bote. Al principio hay mucho ritmo. En el medio se mantiene. Y los últimos 100 metros se pide que se vuelva a aumentar ese ritmo de paleo. Abud Velázquez que viene dominando por ahora la prueba. Con tranquilidad. Vemos por el carril de afuera a Capelletti y Martínez. Las otras argentinas que están peleando también por meterse en el podio. Sí, la verdad que muy cómodas llegaron. Y las uruguayas en el carril 6. En el carril 6 las uruguayas que quieren meterse por la medalla de bronce. Y por qué no pelear por la de plata en ese cierre. Yo te diría que están en la de plata. Y se vienen las uruguayas. Se vienen Crossy y Portillo queriendo meterse la medalla de plata. Y sí. Mete, mete, mete. Parece que sí. Le da poquito. Logrando desde atrás quebrar a Capelletti y Martínez. Y ahí las tenemos. Delfina, Portillo, Milagros, Crossy, medalla de plata. K2, 500 metros. Cadete femenino. La verdad que se siente cuando un bote uruguayo tiene la medalla. La tribuna empieza a festejarse. Escuchan los gritos de los familiares. Acá en la vuelta. Y qué lindo ese cierre. Qué lindo ganar la medalla así, ¿no? Sabiendo que en el remate llegás con la fuerza necesaria para poder quebrar un rival. Que tenías adelante durante casi toda la regata. Y bueno, poder quedarte con esa medalla de plata. Que les da una nueva presea al botín celeste en estos juegos. En este campeonato subamericano. Y ahí en pantalla la medalla de oro y la medalla de plata. Abud Velázquez de Argentina. Milagros, Crossy. Delfina, Portillo de Uruguay. Medalla de plata. El saludo, la alegría. De haber estado en el podio en un subamericano. Con un remate precioso. Tanto de Crossy como de Portillo. Que pudieron sobrepasar a Capelletti y Martínez. Las argentinas que terminaron terceras. Completando el podio de este K2 500 metros. Algunos datos para compartir. El K2 mide 6 metros 50 de largo. Y tiene un peso mínimo de 18 kilos. El bote individual mide 5 metros 20 de largo. Y un peso de 12 kilos. Mínimo. Y el K4. Que es la mejor competencia a nivel de equipos. Por lo espectacular de la cantidad de remeros que hay en las regatas. Y se viene el K1 500 metros femenino. Su 23. Otra linda regata. Y ahí tenemos a Uruguay. Con Jaycee Stauben. Que va a ir por el carril número 8. Y Victoria Donacimento. Que va a ir por el 5. Completan botes de Argentina. De Chile. Así que vamos a ver qué posibilidades tenemos para Uruguay. Para ir por esta medalla. Y se viene la alargada de esta prueba individual. Su 23. Su 23. Es una categoría que es el paso previo a llegar al senior, ¿no? Sí. Recordemos que antes era... Con 18 años pasabas al senior. Y son estas categorías que se han creado para mantener la competencia un poco más pareja. Por las diferencias de los años de entrenamiento. Con 18 años ibas a competir ya con gente de 30, 32 años. Y era un handicap grande que uno estaba dando. Y qué linda mañana aquí en el lago Calcaño para disfrutar de este sudamericano de canotaje. Con muchas finales, una atrás de la otra, en todas las categorías que se están compitiendo. Y con la participación de Uruguayos. Vamos a ver cómo va a pasar ahora. En el K1, 500 metros femeninos. Sub 23. Victoria Donacimento. Carril número 5, la Uruguaya. Carril número 8 para JC Stauber. La también uruguaya. Tenemos dos uruguayas peleando aquí. Estamos viendo una regata muy pareja en este arranque. Son 500 metros, la resistencia, el saber manejar los ritmos es importante. Cuatro botes muy parejitos. Carril 1, 2, 5 y 4. Vamos a ver cómo se definen los últimos metros. Están entrando a los 200 metros. En el carril 4, la Argentina, Lucía Dalto Asís. Se empezó a separar un poquito, ¿eh? Exacto. Se va a tomar alguna diferencia. Vemos un final bastante interesante por la medalla de plata. Parece que nadie le va a sacar esta medalla de oro a Lucía Dalto Asís, la Argentina. Vamos a ver ese final que viene otra vez. Muy parejo. Y qué final lindo ganar también de esa manera. Lucía Dalto Asís se quedó con la medalla de oro, la Argentina. Y la Argentina. Qué lindo, qué lindo que está el Lago Calcaño. Qué lindo ver todos los botes en acción, disfrutando de este sudamericano de canotaje. Lucía Dalto Asís. Cada uno 500 metros. Femenino sub-23, la Argentina se acaba de quedar con la medalla de oro. Y ahí la vemos, retornando después de su esfuerzo. Una carrera que, desde que se puso al frente, nunca más dejó en la regata esa posición dominante para quedarse con el triunfo. Y acá tenemos para repasar los resultados de la categoría cadete en K2 sobre 500 metros. Velázquez y Abud de Argentina, medalla de oro. Cross y Portillo, las uruguayas, 2'19'570. Ese fue su tiempo para hacer medallas de plata. Ecuador, Avilés y Cárdenas. Completaron el podio, medallas de bronce que se va para Ecuador. Y ahí la vemos a la Argentina, llegando, ganando con tranquilidad. Y se nos viene el K1, 500 metros femenino, sub-21. Con dos argentinas en acción, María Paulina Contini y Candelaria Sequeira. Una carrera de sub-21, una carrera sub-21 que tiene dos representantes, pero que sirve para ir tomando fogueo, ¿no? Sí, recordemos que muchas federaciones bajaron la cantidad de deportistas debido a esta nueva variante que salió del COVID y por todos los temas que había complicación en la salida y entrada a los países. Entonces no estamos disfrutando del canotaje en su plenitud en este evento sudamericano. Ahora estamos viendo la C1, 500 metros masculino. Correcto. C1, 500 metros masculino. Cadetes. Cadetes. Acá tenemos al uruguayo Lucas Chimeli por el carril número 5. Y al otro uruguayo Esteban Corales por el carril número 7. A tener en cuenta carril número 5, carril número 7. Obviamente si ustedes lo están observando en su pantalla lo van a ver bien clarito con el número que tiene cada bote para poder seguir a los uruguayos y saber dónde vienen peleando. Recordemos que las dos modalidades en las que se compite es en kayak y en canotaje. En kayak y en canoa en este deporte de canotaje. Sánchez Ayala es el argentino que está con la 3 y con el número 6 es otro argentino, Santiago Piedras. Santiago Piedras que acaba de tomar el liderato en esta prueba del canotaje 500 metros. Canotaje individual. Y qué parejo que viene la pelea entre los dos argentinos. Este viento dificulta el desplazamiento de estos chicos. Y qué final cerrado parece que por el carril número 6, Santiago Piedras viene para ganar. Sí, tomó una pequeña distancia, medio bote. Quizás ya llegando un bote, Santiago Piedras va a ser el argentino que se quede con el triunfo. Sánchez Ayala, el otro argentino, segundo. Y Esteban Corales, el uruguayo, medalla de bronce por el carril número 7. Esteban Corales y una nueva medalla para nuestro país, una nueva medalla para Uruguay. Medalla de bronce en esta prueba del canotaje individual sobre 500 metros. C1, 500 metros. Esteban Corales. Viene otra carrera linda ahora, el K1, 500 masculino, su 23. Representante de Matías Sotero. Otro uruguayo que también está entrenando junto a Cevita allá en España. Tratando de mejorar su carrera deportiva. Y acabamos de ver a otro uruguayo subiéndose a un podio. Esteban Corales. Que logró quedarse con la medalla de bronce. Santiago Piedras, el argentino, fue primero. Aramis Sánchez Ayala, otro argentino, medalla de plata. Esteban Corales, medalla de bronce. Y como vos bien decías, se viene Matías Sotero. Representante del kayak tudense de España. Carril número 6. Pero qué lindo, qué lindo ver a Uruguay ganando medallas. Y qué extenuante que es, ¿no? La modalidad canoa tiene pinta de ser bastante más exigente. Sobre todo de la parte alta. Lo difícil y lo complicado es que no son movimientos simétricos. Entonces, como que la mitad del cuerpo se cansa y la otra mitad no. Siempre están cinchando sobre un dorsal. Siempre están haciendo fuerza sobre un pectoral de un lado. Es un movimiento que no es simétrico. Y eso complica la movilidad. Y acá tenemos los resultados del K1 femenino sub-21. Candelaria Sequeira, María Paula Contini. La medalla de plata. Sí, cabe recordar que los resultados demoran un poquito porque tienen que ser los oficiales, ¿no? Se revisa el tema del peso de los botes. Después de terminar las carreras tenemos un resultado, pero no es el oficial. Es el que estamos dando acá. Igualmente, de vez en cuando se da algún cambio, pero generalmente se ratifica, ¿no? Casi siempre, sí. Pero es lo que vemos en imagen ya ratificado. Con el control de peso, el control de la medida de la embarcación, como comentábamos antes. Y el juez de regata que avala la regata. Y vos me hablabas de Matías Otero. Y yo te voy a hablar de Matías Otero, que tiene 23 años, que actualmente está en Calle Actudense de España. Es oriundo de la Cal. Y acaba de tener una actuación que es histórica para nuestro país. Impresionante. Ya que Montemor Obelio, en Portugal, alcanzó la primera final mundialista de la historia para nuestro país. En la categoría sub-23, donde fue sexto. Sí, una actuación brillante la de Matías. Y seguimos viendo más acción. Y volvimos al Kayak. Y ahí lo tenemos a Matías Otero, carril número 6, liderando por ahora. Matías Otero, el que acaba este año de ser finalista en un mundial sub-23. Primera final de un mundial para Uruguay en canotaje. Lo tenemos en acción, lo tenemos acá, en el lago Calcaño, compitiendo frente a su gente. Cada uno, 500 metros, masculino sub-23. Y marcando la punta de la carrera, ¿no? Correcto, marcando el tiempo, la velocidad y exigiendo a los demás también, que van a tener que intentar darle casa. Viene Matías Otero con un ritmo arrollador. Y un bote de diferencia. Y con la tranquilidad para llegar al remate con fuerzas. Muy buena actuación de Matías Otero, que se va derechito a la medalla de oro. Gonzalo Lomoro, es el argentino que intenta darle casa. Segundo, Matías Otero, sigue trabajando mucho con la pala para llegar a este cierre. Matías Otero va por la medalla de oro y sí, medalla de oro, festejo, golpe al agua. Matías Otero, medalla de oro para Uruguay. Sí, 500 metros del kayak individual. Impresionante, la ganó de salida hasta la llegada, siempre en el primer puesto. Y marcando un poco los pergaminos previos que tenía, ratificándolos sobre el agua en esta regata. Matías Otero, medalla de oro Uruguay, que sigue sumando medallas ahora de oro. Ahora tenemos nuestro campeón sudamericano, 23 años, del kayak tudense, Matías Otero. ¿Y cómo lo viste, Matías? La verdad que una carrera impresionante. Largó, tomó el primer puesto, no le aflojó, hasta pudo ahí bajar el ritmo al final, sabiendo que la regata estaba ganada. La verdad que hay que prestarle mucha atención a este deportista, porque tiene mucho para dar a nivel internacional. Y veíamos ahí, por el carril número 3, a Simón Bottini, que había alargado liderando la prueba. Y una vez que lo pasó Matías Otero, automáticamente pasó a ser dominador hasta el cierre. El argentino Lomoro intentó acercarse sobre el cierre, pero ya con un Matías Otero que ya había demostrado y se había quedado con esa medalla de oro. Estamos repasando el orden de llegada de él, de la canoa individual sobre 500 metros en la categoría cadetes, donde Esteban Corales, el uruguayo, quedó con la medalla de bronce, 2'25", 516, lo más destacado. Santiago Piedras, el argentino. Aramis Sánchez Ayala, también de Argentina, medalla de oro y plata. Esteban Corales, el uruguayo, medalla de bronce. Y hace minutitos nada más, acabamos de ver a Matías Otero ganar la medalla de oro en la categoría sub-23. Sí, estamos esperando que lo confirmen ahora en pantalla, que los jueces den todo el ok. Pero sí, medalla de oro para Matías. Y se vienen los cadetes, se viene el K2, 500 metros, con bote uruguayo. Benjamín Sesio, Cristian Alonso, por el carril número 3. Habrá botes de Argentina, de Chile y de Brasil en competencia. Estamos viendo cómo está cambiando la pista con un poquito más de viento. Está empezando a rotar, que es una de las características que tiene el lago. En la mañana está muy tranquilo, los vientos se intensifican sobre el mediodía y vuelven otra vez a calmar a la tarde-noche. Otra cosa a destacar es que en muy pocos países se da esto que tenemos acá de forma... No fue natural, sino que fue creada. Pero tener una pista así, natural, es muy difícil. Bueno, ya que me hablás de la pista, me traje algunos datitos anotados para compartir. Único lago con mil metros en todo el Uruguay, que además tiene 90 metros de ancho. Es la sede de la Federación Uruguaya de Canotaje. Hay 10.000 metros de cable colocados bajo el agua para armar esta pista. Cerca de 90 boyas para las líneas, como vos bien explicabas. Las boyas amarillas son las que indican el lugar de la llegada, los últimos metros. 100 metros. Los últimos 100 metros y después las boyas de color rojo o coloradas, no sé cómo te guste decirles. Y es un comodato que la Secretaría Nacional de Deporte firmó con el canotaje y el remo, que se concretó en 2018 y en 2020 se firmó por 20 años de duración. Aquí comparten tanto el canotaje como el remo, esta sede, que es la gran sede hoy en día de estos deportes náuticos, del remo y el canotaje, dos deportes que nos están dando alegrías constantemente. Ahora después podemos contar algunas diferencias de estos deportes. Porque somos primos, como quien dice. Y estamos viendo un poco esta regata de los cadetes. 500 metros. K2, 500. Y ahí los vemos por el carril número 7 a Catalano y Bergawen. Vamos a ver, este final viene cerrado, vienen los argentinos con todo. ¡Ay, final de foto finish! Decímelo vos, Marcelo, te paso la pelota. Me la juego por el bote de la cancha 1, el de punta amarilla. Era entre los dos argentinos. Y tenemos a Uruguay, llegando en la tercera posición por el carril número 4. La tele está diciendo que es el 7, vamos a ver. Carril número 4, Uruguay, Vicente Fulcó, Jorge Pereira, medallas de bronce. A ver, esa final, no, me parece que... ¡Ay, qué parejo que estuvo eso! No, el bote 7. Y se la juega nuestro comentarista, Vicente Bergawen, Joaquín Catalano de Argentina. Para él, medalla de oro. Medalla de plata, si se confirma lo que nos dice Marcelo D'Ambrosio, Lucas Micatrota, Ian Pizarro. Y la medalla de bronce. Se quedó para Uruguay. Ahí teníamos en fondo las imágenes de los largadores. La verdad es agradecer a los chicos que están ahí, ayudando y sosteniendo los botes para que se pueda dar la alargada. Y qué lindo es ver una placa con un uruguayo liderando. Con Matías Otero, medalla de oro, 1'48, 519. Gonzalo Lomoro, el argentino, 1'49, 6'93. Simón Bottini, también de Argentina, 1'57, 492. El tema de la verdad. La verdad que es un orgullo poder ver a Matías en el podio. Y el nivel que tienen los argentinos es muy parecido al nivel europeo, donde está el fuerte de este deporte. Así que ganando, eso es lo bueno, ¿no? Uno se puede medir con los vecinos, con los países vecinos. Y estando ahí o ganándole a ellos, quiere decir que va a andar muy bien en las competencias internacionales. Si no fue el final más cerrado que vimos hasta ahora. Y tenía razón, nuestro comentarista Marcelo D'Ambrosio ganó el kayak dupla de Argentina por el carril número 7. Bergauen y Catalano. Así que qué buen ojo, son años de esto. Bueno, contarles un poquito más de la pista. Recordemos que estos lugares eran arenales. Sacando arena, empezaron a encontrar yacimientos de agua, brotes de agua. Y ha cambiado mucho. Uno que está acá desde el año 1995, lo conoció siendo un lago chiquito. Y cada vez empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, llegó a unos límites que ya no podían sacar más la arena. Y quedó esta hermosa laguna, que por suerte la Federación de Canotaje y de Remo están utilizando para desarrollar los deportes. Y es muy difícil de encontrar este tipo de lugares. En Europa se da que hay pistas muy hermosas, pero que eran todos aeropuertos para los hidroaviones. Que quedó toda infraestructura en la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Y que fueron reutilizados para las competencias de Remo y de Canotaje. Y bueno, tener esto de forma natural hoy con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Canotaje. Hecho histórico, que nunca había venido a Sudamérica. Y hoy tenemos el placer de tenerlo acá en nuestro lago, en el lago Calcaño. Y bueno, viendo las competencias. Así como vos lo decías, tenemos en nuestro país y presenciando el evento y disfrutando. Estuvimos conversando un ratito con él también. Tomás Koñetsko, presidente de la Federación Mundial de Canotaje alemán. Y además están los vicepresidentes de dicha entidad, los españoles Rabanedo, Luis Rabanedo y Cecilia Farías. O sea que la primera plana mundial del Canotaje está presente hoy en el lago Calcaño disfrutando de este subamericano. Y la verdad que los hemos visto disfrutar. Porque a veces uno lo dice casi por un modismo. Pero es verdad que lo hemos visto disfrutar. Lo hemos visto muy contentos recorriendo, compartiendo con cada uno de los palistas que están por acá. Los entrenadores. Y eso es muy gratificante. Es que la verdad desde las infraestructuras estamos a nivel internacional muy parejos con Europa, con todo lo que se ha avanzado en la parte de infraestructura del lago. Y ya te digo, es un hecho histórico que es la primera vez que están en Sudamérica. Y si no viene... Otra vez la canoa. La categoría señor además. Linda carrera también. La categoría señor, estábamos hablando de que es la categoría reina. Porque es la categoría que cuando nosotros, por ejemplo, vemos los Juegos Olímpicos, son los señores los que compiten ahí. Sí. Tenemos, lamentablemente no pudo estar presente, el competidor de Brasil, Isaac Guías, que es medalla olímpica de oro en Tokio y medalla de plata en los Juegos Anteriores. Así que también un lindo nivel para compararse. Estando cerca de él o ganándole es medalla segura. Y aprovechemos estos minutos que tenemos para repasar de nuevo las categorías. Para así, aquellos que están observando cada una de las instancias, tienen bien claro las edades de cada una de esas categorías. Los menores tienen 13 y 14 años. Los cadetes van de 15 a 16. Juveniles, 17 y 18 años. Sub-21, de 19 a 21, obviamente. Sub-23, 22 y 23. Los señores que van de 24 a 34 o más. Después, dependiendo, no hay límite para competir en la categoría senior, siempre y cuando estés en condiciones de hacerlo. Después ya llega la categoría máster A, que es de 35 a 44 años. Y la máster B, de 45 para arriba. Ya hemos visto carreras de todas las categorías. Y ahora se nos viene el senior. La canoa individual senior, que va a tener dos uruguayos. Por el carril número 3, a Michael La Paz. Y por el carril número 6, a Héctor Barleta. La verdad que hemos visto la mayoría de las embarcaciones ya competir. No se estaría faltando ver el K4, en su modalidad masculina y femenina. Esas regatas están más cerca del mediodía. La verdad que es una linda regata de apreciar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya regresamos con más de este sudamericano de canotaje desde aquí, desde el lago Calcaño. Y volvimos. Ya estamos aquí. Para seguir viviendo este sudamericano de canotaje, el lago Calcaño, marco ideal. Para esta competencia hablábamos que era la casa del remo y del canotaje. Y vos me quedaste, y me la trae viendo, explicar la diferencia entre el remo y el canotaje. Que me dijiste que son primos. Sí, son deportes muy parecidos porque comparten el medio acuático. También estamos compartiendo que nos desplazamos a través de una embarcación. Pero el remo clásico se desplaza mirando hacia el lado contrario donde se mueven. Se tienen dos remos que están unidos a la embarcación. Y la distancia de competencia son de 2.000 metros. En el canotaje, la pala no está unida a la embarcación. Lo que permite una mayor movilidad. La embarcación es un poco más chica. Y permite que tenga la embarcación un poco más de movilidad e independencia. No tanto ir en línea recta como es el remo. Y por la característica de las distancias, es un deporte más de velocidad. Recordemos que la distancia más larga de canotaje es la mitad de remo. Son 2.000 metros, canotajes son 1.000. Y estamos repasando resultados de orden de llegada del cadete masculino. Donde Uruguay, con Vicente Fulco, Jorge Pereira, se quedó con la medalla de bronce. Otra medalla para este botín celeste que se va engrosando. Y acabamos de ver lo de Matías Sotero, que yo me había quedado con la espinita de preguntarte qué valor tiene esa final mundialista. Y ese es este puesto en un Mundial Sub-23. Que es histórico para nuestro país, que nunca pasó. Que lo logró en Portugal este año. Que ahora lo acaba de demostrar su valía ganando la medalla de oro en el K1 sobre 500 metros. Pero qué valor tiene esa final mundialista. Y es una proyección hacia el futuro y hacia los eventos internacionales. Va a haber que tener un poco, un par de años más de trabajo para poder... Él te explicaba ese choque con los señores. Pero la verdad que es una proyección bárbara porque lo tenemos como finalista. Y ahí tenés un evento sudamericano obteniendo también el primer puesto. La verdad que es una gran expectativa que tenemos con Matías. Y ya estamos viendo canoa individual 500 metros. C1, 500 metros. Dos uruguayos por el carril número 3. Michael La Paz por el carril número 6. Héctor Barleta. Completan Ecuador-Argentina con dos botes. Así que vamos a ver la chance de medallas. Esperemos que Uruguay pueda volver a sumar una nueva presea en este botín que está teniendo aquí en Calcaño. Vemos a Cristian Sola, el ecuatoriano, que está liderando por ahora la competencia. Viene a buen ritmo. Más de un bote de distancia ha tomado Sola, el ecuatoriano. Luciano Méndez, el argentino, es el que viene escoltando. Viene segundo. Sola sigue mandando en estos 500 metros de la canoa individual. Luciano Méndez intenta acercarse. Ya estamos por entrar en los últimos 100 metros. Y Barleta, que quiere meterse. Y tenemos un final que se viene precioso. Sola. Mirá, final de Fotofini de vuelta. Sola o Méndez. Sola o Méndez. Méndez, Méndez, Méndez. El argentino, Luciano Méndez. Cancha 5, levantó ahí al final. Cristian Sola. Y se viene Uruguay. Y se viene medalla de bronce. Héctor Barleta, medalla de bronce. Canoa individual, 500 metros. Nueva medalla para Uruguay. Ahí se ven claritas las imágenes del estenuado que terminan los deportistas. Y ahí lo tenemos al uruguayo. Héctor Barleta, que se sube al podio continental. Y aquí estamos viviendo el sudamericano de canotaje. Con una producción de la Secretaría Nacional del Deporte. Por la pantalla de Más Deportes UI. Por Vela TV y Canal 5. En vivo, en directo. Y viendo a Barleta, como recién se quedó con la medalla de bronce. La verdad que agradecer a la transmisión por poder difundir esta actividad. Y hacer conocer estos lugares. Un gran esfuerzo de la Secretaría Nacional del Deporte para poder llevarles a sus casas. Este sudamericano de canotaje. Y se viene el Máster B. Los de más de 45 años. Uruguay. Va a estar representado por La Paz y Hugo Lini. Dos votos de Argentina. Otro de Uruguay. Rafael Silva y Altemar Miravalles. Bueno, aquí vamos a apreciar el trabajo en equipo, ¿no? En la coordinación entre los dos remeros. Ahora, vamos a apreciar el trabajo en equipo. Antes de esto, tenemos el K1 500 metros masculinos, Master A. Estábamos hablando que era de 35 a 45. A 44. A 44. No le vayas a dar un año más que mucha ventaja. No, a nivel mundial se divide cada 5, a nivel sudamericano y panamericano se dividen cada 10 años, estas categorías. Víctor Ricciardi, el uruguayo, por el carril número 6. Se viene en competencia. Ahora, recuerden que todas las finales que estamos viendo hoy son de 500 metros. Tanto en kayak como en canoa. Ahora, ahí en la pantalla, el kayak individual, Master A. 35 a 44 años. Y por el carril número 6, Víctor Ricciardi, el uruguayo. Por el carril número 4 está Atahualpadeus, también de Uruguay. Dos votos de Uruguay en acción. Juan Hoffman de Argentina va por el 5 y Sebastián Ramírez, también argentino, va por el 3. Muy pareja la carril. Ahí por el carril número 4 vemos al uruguayo, Atahualpadeus. Siempre recuerden que el número que tiene en la parte de atrás el bote, significa también el carril por el que está corriendo. Que lo tienen que respetar. Si se cambian de carril o se acercan mucho a una de las boyas, el juez de línea, que es la bancación que va atrás, lo descalifica. Levantando una bandera roja, avisándole a la torre de llegada. Y tenemos al argentino por el carril número 3, Sebastián Ramírez, liderando con un bote de distancia, o quizás más. Y por el carril número 5 se viene Juan Hoffman, otro argentino, peleando por la medalla de plata con el uruguayo, Atahualpadeus. Estamos viendo cómo se van acomodando ya las posiciones del podio. Todo va a indicar que va a ser el argentino 1-2. Vamos a ver si Atahualpadeus, el uruguayo, tiene fuerza para quebrar en ese remate. Parece que todo bien encaminado. Para que Sebastián Ramírez, el argentino, se quede con la medalla de oro. Segundo va a ser Juan Hoffman. Y ahí viene el uruguayo, Atahualpadeus, que acaba de terminar su esfuerzo. Acaba de ganar la medalla de bronce. Y termina también Víctor Richardi, el uruguayo. Cuarto. Atahualpadeus, el uruguayo, medalla de bronce. Master A, de 35 a 45 años. K1, 500 metros. Kayak individual. Volvemos a recordarle a la gente que el color de las boyas va a depender de la distancia. Los primeros 100 metros de la salida de los mil, las boyas tienen que ser de un color distinto a la de la regata. Luego se mantienen del mismo color. Faltando 200 metros cambian nuevamente el color. Y faltando 100 vuelve a cambiar el color. O sea, son algunas ayudas que se le da a los deportistas para que tomen conciencia de la distancia que les queda de regata. Y te quería preguntar, ¿la pista queda armada siempre? Ya una vez que queda armada, ¿se mantiene? ¿Cuánto lleva armar una pista de este estilo? Por suerte, después de mucho tiempo de andar probando y armando y tomar conciencia que cuando se arrancó por primera vez, las hacíamos con botellitas de plástico las boyas. Queda una estructura de base armada, queda por debajo del agua y se mantienen uno o dos carriles para ayudar al tema de la competencia, de la práctica de la competencia. Lo demás se guarda todo cuando vuelve a hacerse la competencia, se vuelven otra vez a conectar, pero ya teniendo esas lingas madres por debajo. Esos cables que hablábamos cuando te daba los datos que tienen por abajo submarinos, digamos. Recordemos que entre boya y boya de ancho hay 9 metros y luego son 9 carriles donde se compite y hay 9 metros entre boya y boya de ancho y cada 25 están a lo largo. Y acá tenemos la placa del anotaje masculino señor, donde Héctor Barleta, del uruguayo, se quedó con la medalla de bronce. Este, Luciano Méndez, el argentino, fue la medalla de oro. Cristian Sola fue la medalla de plata. Recordémosles también a la gente para contarles un poquito que si bien cada deportista es premiado por la prueba en la que corrió, se hace un medallero general por países que van sumando como en un juego olímpico, van por cantidad de medallas de oro, por cantidad de medallas de plata y medallas de bronce. Por así, echando el ojo, me parece que Uruguay va en el segundo o tercer puesto, Argentina está un poco despegado por la cantidad de primeros puestos que viene obteniendo. Y ahora se viene el K2 500 metros masculinos Master B. Master B estamos hablando de 45 hacia arriba. Y acá tenemos la placa para repasar los nombres. Edi La Paz, Gonzalo Golini por el carril número 3 de Uruguay, por el carril número 6. Rafael Silva, Altemar Miravalle, los dos de Uruguay por los carriles centrales, 4 y 5. Dos botes de Argentina. Vamos a ver las chances que tiene Uruguay de pelear en esta regata de duplas. Sí, lo interesante de acá es poder coordinar el ritmo con el compañero, que no es fácil. Recordemos que son embarcaciones que miden 35 centímetros de ancho, la parte que está en el agua, y que estamos con tanta inestabilidad, ya que el agua, siempre por algún motivo o no, tiene pequeñas ondulaciones. Eso hay que coordinarlo a la velocidad de los ritmos y a la vez con un compañero. La verdad que de la parte coordinativa es muy interesante. Y Gonzalo Golini, que es un nombre que lo estamos viendo ahí por el carril número 3, que hace mucho tiempo está vinculado y compitiendo, ¿no? Sí, la verdad que también es un gran representante del ganador de Uruguayo, con medallas a nivel mundial en la categoría de mayores y también un gran compañero de selección. Y ahí estamos observando por el carril número 5 a Leonardo Gómez, Diego Comunelli, los argentinos que por ahora van adelante, Fabio Caramuto, Julián Solotar, por el carril número 4, también argentinos, los dos manteniendo un paso muy similar. Sí, muy parejos, también gente con gran nombre a nivel internacional, los representantes que estamos viendo acá. ¿Y Marcelo por qué no está compitiendo acá Marcelo Ambrosio? Uy, ya hace un tiempito que la familia tiró más y bueno, estamos apostando a estar más tiempo con ellos y bueno. Pero despuntás el vicio de vez en cuando de venir y... Sí, el agua sí, siempre, pero ya no con la intensidad que uno le quiere dar para poder representar a Uruguay en este tipo de competencias. Carril número 5, Gómez y Comunelli, los argentinos por ahora adelante, aunque ahora pasó por el carril número 4, Caramuto Solotar, Argentina primero, medalla de oro, Gómez, Comunelli. Y allá vemos a Edi La Paz, Gonzalo, Hugo Lini, medalla de bronce, otro bronce para Uruguay, completaron Rafael Silva, Altemar Miravalles, medalla número 4, carril número 4, perdón, para quedar cuartos. La verdad que uno ve nada más que esta parte que son un minuto y medio de carrera, pero... La escala de alegría que hay ahí. Sí, porque para poder llegar ahí uno está muchas horas, todos los días, tratando de mejorar, en el agua, en el gimnasio, saliendo a correr. Es un deporte que hay que dedicarle mucho tiempo para obtener esas medallas. Es un esfuerzo grande, entonces la verdad que se ven esos rostros todo el tiempo que se invirtió en el entrenamiento. Master B, estábamos hablando que son de 45 años para arriba. Y acá tenemos el orden de llegada del masculino Master A, de 35 a 44 años, con Sebastián Ramírez, Juan Hoffman, ambos de Argentina, primero y segundo. Atahual Padeus, el uruguayo tercero, medalla de bronce. Y se nos viene, ahora sí, el K1, 500 metros femenino, Master. Y tenemos una representante de Uruguay, dos representantes de Uruguay, Laura Rodríguez, Antonia Banega, Laura Rodríguez, que va ahí por el carril número 5, Antonia Banega, que va ahí por el carril número 7, Eugenia Fagi, la Argentina por el 6, y Nismi Banados, va ahí por el 3, de Chile. Y ahí tenemos el final de la carrera anterior de los Master B del bote doble. Miren que se ve muy fácil eso, seguir al otro remando, pero lleva mucho tiempo. Sí, la coordinación en esto debe ser... Sí, sí, uno, como todos los deportes, ven que lo hacen tan fácil, pero llevar a hacerlo, lleva a su tiempo. Contame de la pala, ¿qué particularidades tiene la pala? Bueno, las palas tienen... Las palas estamos hablando con lo que se usa para impulsar el bote, ¿no? Ah, ahí va. Es independiente del bote, lo que hablamos es una de las diferencias del remo. Son de fibra de carbono, el largo va a depender de tus brazos, de tu altura y de tu gusto, también hay límites, no puede pasarse mucho. Recordemos que con eso es lo que hacemos una palanca, que está en el aire y es móvil con lo que impulsamos a la embarcación. Tienen forma de ala de avión para poder agarrarse en el agua y las medidas varían un poco dependiendo de la fuerza del palista y de la resistencia en que tenga. Hay palas un poco más grandes, un poco más chicas, pero la forma se mantiene. Es como una cuchara grande lo que tiene la punta, ¿no? Ah, ahí va. El objetivo es agarrarse del agua y poder desplazar el bote. Antes se creía que lo que hacía era empujar agua hacia atrás y después con la tecnología y los avances se vio que no, que en realidad lo que se hace es encontrar un punto fijo en el agua como los nadadores y desplazar el bote hacia adelante. Lo que eso se da en milésimas de segundo, dado los ritmos, con la velocidad que se corre. ¿Y los botes de qué estamos hablando? ¿De Kevlar, de fibra de carbono? Bueno, arrancaron siendo de madera, después con los avances tecnológicos se pasó a la fibra de vidrio, al descubrirse el carbono se quedó ahí y por ahora estamos con la fibra de carbono. Recordemos que en la historia hay registros de embarcaciones de canoas en Sumeria de un rey que fue encontrado en su tumba de hace 7.000 años atrás, con medio de transporte. Después tenemos hace 3.000 años en Alaska como medio de vida y supervivencia del kayak, que significa hombre en bote, hombre de bote, la palabra kayak. Y esos son los comienzos históricos del deporte, que eran los esquimales que lo utilizaban como medio de supervivencia y se hacía con los huesos de ballena y la piel de ballena y de foca. Lo utilizaban para desplazarse y para sobrevivir. En 1868 McGregor, un inglés, empieza a recorrer toda Europa mostrando un kayak que él había inventado de madera, empieza a difundir esta actividad y en 1868 se crea el primer club en Inglaterra, donde se empieza a competir, que es en el momento del auge de la mayoría de los deportes, en las universidades allá en Inglaterra, y ahí se empezó a llevar hacia todos lados. Llega a Estados Unidos también, y como te comenté, en el año 1924 está como exhibición en los Juegos Olímpicos, y en 1936 ya se queda como deporte olímpico. La Federación Uruguaya, las federaciones en realidad en Sudamérica son bastante jóvenes, en Argentina se reconocen en 1972, en Uruguay llega en 1984, la brasilera es después. Así que estamos hablando de federaciones jóvenes que están teniendo resultados importantes a nivel internacional, comparándolo con los europeos, que estamos hablando del año 1800. Un libro abierto, Marcelo D'Ambrosio. Lindo escucharte, repasar todos esos datos, conocer un poquito más del canotaje. Mirá, ahí vemos que se volcó una embarcación. La competencia sigue igual, van a ir lanchas de apoyo, desde el momento que se ayuda al competidor queda eliminado. Y estamos observando el K1 500 metros femenino Máster A y B, o sea que es todos los másteres, de 35 hacia arriba. Comentar un poquito de los implementos de seguridad. Sí. Como reglamento, siempre cuando uno va a hacer esta actividad se pide que haya objetos de flotación, utilizar los chalecos salvavidas sería algo incómodo, lo lastimaría además por la técnica de remar. Y lo que se hace es que las embarcaciones tienen objeto de flotación, entonces cualquier inconveniente, ya sea por un desgarro, por una contractura que el deportista quede incapacitado para poder flotar, se agarra del bote y se mantiene. Y tenemos a la argentina Eugenia Faghi, que viene liderando en esta categoría máster. Tenemos dos uruguayas en competencias. Laura Rodríguez y Antonia Banega, que están compitiendo. El bote que se dio vuelta fue en el carril número 4, Banado, sí, de Chile, que ya quedó fuera de competencia, como bien explicaba ahora Marcelo. Bueno, si bien acá se dio la particularidad que se dio vuelta al principio, que puede ocurrir, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos, en los remeros que volcaron a nivel internacional, cabe destacar que en la carrera de 200 metros, faltando 3, 4 metros, uno a la vez cuando rema también lo está frenando al bote, entonces lo que se hace es un impulso de las caderas, calculando un par de metros antes, se da la última remada y se empuja con la cadera y los dos pies hacia adelante y los botes a veces tienden a caer. El reglamento dice que si uno cae antes de la llegada, queda descalificado, pero si cae después no. También eso se define por photo finish. Y acabamos de ver que otro bote se ha caído. Viene derechito la carril número 6, Eugenia Fagui, de Argentina, para quedarse con el triunfo. La uruguaya Antonia Vanega va a completar. Laura Rodríguez, la uruguaya, también triunfió un bote que se le dio vuelta y por ende quedó también por fuera. Así que repasamos. En esta categoría máster, en los 500 metros, sobre el kayak individual, Eugenia Fagui, de Argentina, medalla de oro, Antonia Vanega, de Uruguay, medalla de plata, Laura Rodríguez y Nismi Banados, de Chile y de Uruguay, quedaron... No pudieron completar la competencia. ¿Cuál sería lo oficial? No, aparece como descalificado. Descalificado, muy bien. Ahí vemos como el bote queda flotando por los objetos de seguridad. Siempre recordemos que hay que cuidar... Y ahí está Prefectura dando una mano, ¿no? Dando una mano. Siempre hay que cuidar la salud de los deportistas, por eso apostar al no uso de las drogas y también, bueno, la seguridad teniéndola desde el apoyo de Prefectura. También tenemos control latido Pagui. Es un sudamericano, ¿no? Sí. Todo lo que implica, no solo a nivel competitivo, sino también todo lo que rodea un evento de esta magnitud. Y en la realidad que nos tocó vivir, ¿no? En esta pandemia, que también es un hecho histórico, volvió otra vez a funcionar, luego de estar un año parado, ¿no? Los eventos deportivos. Y con esta nueva variante, lamentablemente, se nos bajaron un montón de deportistas de federaciones que por problemas en las fronteras se bajaron en el último momento. Sí, sobre todo de Chile. Yo sé que de Chile, mientras vamos a repasar un poquito del que fue el K2 500 femenino senior, donde las uruguayas Victoria Donacimento y Jaycee Stauber terminaron en la cuarta colocación. Argentina, Rebeca de Estefano, Candelaria Sequeira fueron las ganadoras de la prueba. Y se nos viene ahora el K2 500 metros femenino senior. Otra linda regata. Y acá tenemos a Uruguay otra vez en acción. Recién hablábamos de ellas. Victoria Donacimento y Jaycee Stauber. ¿Qué toca ahora? No, después de esta, cuando... Después de esta, viene Junior, Cadete Junior. ¿En cuál están ustedes ahora? En esta. Cuando llegue esta, fue el masculino segundo. Y uno ahí nos va. Vamos a repetir, entonces, lo que se nos viene. K2 500 femenino senior. Rebeca de Estefano, Candelaria Sequeira de Argentina, van a estar por el carril número 2. Reyes Zamorano de Chile por el carril número 3. Ameguino Rojas de Argentina por el carril número 4. Donacimento, Victoria Donacimento. Jaycee Stauber por el carril número 5. Y Orellana Valenzuela de Chile por el número 6. Y ahora sí, vamos a repasar un orden de llegada, que fue el K1 femenino de los Masters, donde Eugenia Fagi de Argentina terminó con la medalla de oro y Antonia Vanega, que fue lo que vimos recién, terminó con la medalla de plata. Y se nos viene otra prueba de esas que vos decías, que la coordinación es importante. ¿Cómo tienen que ser los físicos en un bote de dupla? ¿Tienen que ser similares? ¿Tiene que haber alguno que tenga determinadas habilidades mejores que el otro y que se complementen? Sí, casi siempre el más pesado y el más fuerte tiende a ir atrás. Pesado en el tema del tamaño, de masa muscular, de altura. Y el de adelante justamente tiene que ser el que marca el ritmo y que tenga más cabeza. Se le dice en la jerga del deporte que es el que logra soportar los ritmos y tener más fuerza a nivel psicológico por si se va algún bote tenga la posibilidad de levantar o no dar la carrera por vencida y el más fuerte atrás. También cuando se corren este tipo de regatas, el remero que va atrás tiene una pala un poco más larga para poder hacer más fuerza y el de adelante ir un poco más cómodo sintiendo esa ayuda del compañero de atrás para poder tener esa fuerza mental de afrontar el levante o una alargada. Y lo que estamos viendo ahora es un hecho que ha sido aplaudido por toda la tribuna, que es que Nitsi Banados de Chile y la uruguaya Laura Rodríguez completaron igualmente, por más que ya quedaron fuera de la posibilidad de pelear por las medallas del subamericano, completaron los 500 metros de la competencia bajo el aplauso cerrado del mucho público que se está haciendo presente para observar este subamericano de canotaje aquí en el lago Calcaño. Y qué lindo es eso también, porque marca la deportividad. Sí, siempre que pasa un hecho de este tipo hay que terminar la carrera, hay que volverse a subir y hay que terminarla. Ahí largaron el K2. Sí, ya estamos en el K2 femenino, señor. Vamos Uruguay. Tenemos a Victoria Donacimento, Jaycee Stauer, carril número 5. Y estamos viendo a la representante de Argentina, de Estefano Sequeira. Sí, ya han sacado una ventaja. Por el carril número 4 también son las argentinas, Ameguino Rojas. O sea que por ahora viene dominando a Argentina. Vamos a ver. Sí, Donacimento y Stauer logran metarse por lo menos en posición de bealla de bronce. Recordar que la mayoría de los deportistas argentinos, su fuerte es ahí en Delta del Tigre. Hay mucha historia en el tema de cómo se relacionan con el río, con el agua. Y la mayoría de los deportistas que han representado olímpicos son de ahí. Hay un montón de clubes en el Delta del Tigre. Y se viene a Ameguino Rojas liderando por el carril número 4. Pero no puede descuidarse porque se vienen los últimos 100 metros. Y de Estefano Sequeira, también argentinas quieren meterse. Vamos a ver. Despegada las argentinas. Sí, absolutamente despegada. Viene el voto de Uruguay. Acomodándose para quedar tercero. Vemos que el voto de Chile no se presentó en esta prueba. Orellana Valenzuela. Son solo tres votos. Y ahí tenemos la medalla de oro. A Ameguino Rojas de Argentina. Seguidas de Rebeca de Estefano. Candelaria Sequeira. También de Argentina. Y está por terminar la actuación del voto uruguayo. Que se va a quedar con la medalla de bronce. Victoria Donacimento. Jaycee Stauer. Terminando su esfuerzo. Completando la medalla de bronce en estos 500 metros del femenino senior. Y ahí está. Victoria Donacimento. Jaycee Stauer. Medalla de bronce. Y con esto nos vamos a una pausa. Y ya retornamos aquí. Acá en el lado de Calcaño para más del sudamericano canotaje. Y volvemos aquí al lado de Calcaño. Donde estamos disfrutando de este sudamericano de canotaje. Y ahora vamos a hablar con el presidente de la Federación Uruguaya de Canotaje. Con Sebastián Gómez. Bueno Sebastián, se logró. Bueno, costó mucho tiempo de trabajo, de planificación. Y hoy es una realidad y lo está disfrutando, me imagino. Sí, bueno, buenos días a todos. Sí, tal cual, como decís vos, Andrés. Costó mucho. Se viene trabajando desde hace muchos meses. Especialmente en la pista que creo que es la bebé de esta competencia. Y que estamos desde enero, febrero, ya trabajando con esa planificación de llegar a diciembre con la pista armada. Y bueno, con toda esta logística. Con estos 350 deportistas que tenemos hoy. Más unos 70 personas en la organización que hacen que este evento sea un éxito. Como creemos que se está desarrollando. Lo hablaba con Marcelo D'Ambrosio que está comentando un poco el sudamericano. Y me decía, no sabés lo que eran, armábamos las bollas con botellas plásticas. Armábamos las bollas con botellas plásticas. Y ahora estamos armando una pista de primer nivel a nivel de Sudamérica. Sí, exacto. Es como decís, en sudamericanos anteriores. Estamos hablando de antes del 2014, 2013. Se armaba la pista con botella de plástico pintada. Y bueno, en 2014 fue donde hicimos un sudamericano acá en Uruguay. Que decidimos un poco hacer una importación de todo el material. Y bueno, meternos en ese baile de armar esta linda pista. Y bueno, ahora, el año pasado con el objetivo de este sudamericano. Decidimos cambiar todo el material. Y así fue que también tuvimos que modificar la pista de acuerdo a esta nueva ubicación. Y bien, hoy tenemos una pista que ha sido muy elogiada por todas las delegaciones del exterior que están acá. Nos han comentado que hasta incluso los recientes Juegos Panamericanos Cali. Que esta pista es muy superior al nivel. Y bueno, la verdad, como federación, como aficionado del deporte, estoy muy contento que me lo digan. Y desde lo deportivo, ya van esta la tercera jornada de este sudamericano. ¿Qué evaluaciones podemos hacer? No solo a nivel de las competencias de este sudamericano. Sino a lo que nos podemos proyectar hacia el futuro con el carnetaje uruguayo. Bien, bueno, creemos que hasta esta tercera jornada está saliendo todo bien. Creemos que se está respetando el programa establecido. Tuvimos algunos temitas con la delegación de Brasil de vuelos demorados. Pero la organización se ha adaptado para que Brasil pueda participar de todas las competencias. Y creemos que es un balance positivo. Después, con relación al desarrollo de nuestro deporte, creo que esta nueva sede... Hoy nos están visitando autoridades de la Federación Internacional. Que en el 2019 fue presentado el proyecto. Y bueno, hace un mes me llamaron que querían venir a ver cómo estaba eso. Hoy están acá en el sudamericano. Creo que es un puntapié inicial para lo que se pueda venir, ya sea a nivel de infraestructura... O ya sea a nivel de poder traer otro tipo de evento internacional más que un sudamericano. ¿Y cómo vivís la experiencia de que se pueda transmitir en vivo a través de Más Deportes Sub... De ver la TV de Canal 5 y que toda la gente del país esté pudiendo observar en vivo las diferentes instancias de este sudamericano? Bueno, creo que es una iniciativa que la Secretaría Nacional del Deporte ha tenido muy buena. Para nosotros es fundamental poder mostrar esto, poder mostrar nuestro deporte. Nos cuesta llegar a la gente y a su vez esta transmisión también nos sirve a la Federación para poder mostrar el deporte... Y poder también traer a empresas privadas, patrocinadores que puedan seguir apoyando este gran proyecto que tenemos. Te hago la última y es... ¿Nos podemos proyectar con el canotaje para los Juegos Olímpicos de París? Y como poder podemos. Tenemos deportistas, tenemos técnicos, tenemos material. Tenemos... Ahora se está armando alguna... Ya tenemos armada la planificación. Bueno, es poder llevarla a cabo y poder estar ahí entre los mejores del mundo. Ya sea en el clasificatorio continental poder estar con nuestros mejores deportistas. Sebastián Gómez, el presidente de la Federación Uruguaya de Canotaje. Muchas gracias por estos minutos. Vamos a una pequeña pausa y ya retornamos desde aquí, del lado Calcaño, para seguir viendo las diferentes instancias del sudamericano de canotaje y paracanotaje. Y acaba de finalizar la competencia de K4 500 metros aquí en el sudamericano de canotaje, desde el lado de Calcaño, donde estamos disfrutando de cada una de las regatas de este día sábado, todas sobre 500 metros, y Uruguay con Tania Pose, Magalí Banega, Delfina Portillo y Milagros Crozzi. Se quedó con la medalla de plata. Argentina con Giovanna Andretti, Martina Catalano, Mercedes Isassi y Zoe Capelletti. Fue la ganadora de la medalla de oro. Qué modalidad linda de ver, es el cuádruple, ¿no? Y qué difícil debe ser de poder competir con la coordinación. Ya de dos es difícil coordinar, me imagino de cuatro. Sí, la verdad que muy difícil, y bueno, contarles algunas características. El bote tiene que pesar como mínimo 30 kilos, que están arrastrando a los palistas, y mide 11 metros de largo. La característica de esa medida es que debido, cuando se competía en Europa por el año 1900, la forma de trasladar las embarcaciones era a través de los trenes, y era la medida máxima que tenían los vagones, y por eso quedó de ese largo, para poder transportar las embarcaciones entre competencias. Y acá tenemos la presentación de lo que va a ser el K2, 500 metros, femenino junior, con botes de Argentina y de Chile, que van a estar en competencia. Renata Durán, Fernanda Iraeta, de Chile, van a ir por el carril número 4. Juliana Garro, Ana Botini, van a ir por el carril número 5 de Argentina, y también de Argentina, Valentina Abogado y Vera Méndez. Una linda delegación, trajo Argentina para competir en este sudamericano, ¿no? La verdad que debe haber sido la delegación más grande y con muchos nombres importantes. Sí, siempre Argentina se moviliza con gran cantidad, poniendo gente de nivel en todas las pruebas. Y bueno, contarte un poquito más las diferencias entre el Calla, nosotros vemos que van en línea recta y pensamos que es por los remos, pero no, tenemos un mecanismo que se sitúa en los pies, en el hincapié, que es donde los deportistas apoyan el pie, que se llama timón. Ese timón está conectado a un timóncito que hay atrás, y que dependiendo de dónde lo muevamos con los pies, la embarcación va a tender ir a ese lado. Esa es una diferencia con la canoa, que la canoa no tiene ningún timón. Y está arrancando ya la competencia del K2, 500 metros femenino junior. Vemos que hay dos botes, y por lo que veo son los dos botes argentinos. Chile no se estaría presentando en esta prueba. Julián Agarro, Ana Bottini por el carril número 5, Valentina Abogado, Vera Méndez por el carril número 6. Y ya las tenemos dominando Agarro y Bottini, tomando una cierta distancia ya en esos primeros metros. Una competencia de 500 metros, que es el camino intermedio entre la velocidad y la prueba de resistencia, que son los 200 metros, que van a ser mañana, todas las pruebas de 200 metros, que es velocidad pura, y los 1000 metros, que es una prueba de velocidad, pero más que nada de resistencia. Sí, es una prueba, la 500 metros es una prueba de resistencia a la fuerza, donde la verdad que se queda muy acalambrado el deportista. Se exigen de los 1000, perdón. Vemos que hay un poquito ahí de oleaje, sobre la parte de los 250. ¿Y qué influye? Influye en la coordinación entre las dos personas, incluye un montón por la inestabilidad. Ahí vemos que se quedó un poquito el bote argentino, no sé si debido al oleaje. Sí, la tenemos igual al bote número 5, carril número 5, Julián Agarro, Ana Bottini, que viene dominando por ahora. Vamos a ver si lo sostiene en el remate. Metros finales ya. Sí, se acomodaron. Podemos recordar que el bote, la parte que está en el agua, mide alrededor de 35, entre 35 y 40 centímetros. Y ahí está, Julián Agarro, Ana Bottini, de Argentina, se quedan con la medalla de oro en esta prueba de 500 metros femeninos, Junior, Valentina Abogado, Vera Méndez, de Argentina también, medalla de plata, recordemos que los Junior... 17 y 18 años. Sí, son deportistas que están haciendo sus primeras armas ya para ir a las categorías mayores. Marcelo, y vos, en tu época, ¿qué era lo que más disfrutabas? De las tres distancias, 1.500, 200, ¿cuál era la que más te gustaba? Bueno, como uruguayo competíamos en todo, y son distintas, pero la que más nos gustaba era la de 200 metros. Explosión, pura explosión en el agua. Sí, sí, era la más linda. Y de las medallas, y de todas las medallas que ganaste, ¿cuál es la que más recordás con cariño? Uy, bueno, la de 1999, que fue la primera vez que se hizo el sudamericano acá en Uruguay, en la carrera de 200 metros, había competidores a nivel olímpico entre Argentina y Brasil, y bueno, con 18 años, justo les pude ganar en esa carrera de 200 metros, y estaba deteniendo a toda la familia ahí apoyando en la orilla. Hablábamos que Uruguay tiene dos olímpicos en esta modalidad del canotaje. Habíamos hablado de Darwin Correa, que fue en canoa, en 500 y en 1.000 metros, y en kayak también tiene uno, que es en Barcelona 1992, Enrique Leite, que también complitió en los 500 y los 1.000 metros. Así que estos son los dos deportistas que ha tenido Uruguay a nivel de Juegos Olímpicos. Enrique Leite y Darwin Correa desde Atenas 2004, que no clasificamos a los Juegos, pero esperemos que con esta nueva camada que tenemos acá, los delgados, los soteros, los melos, podamos pelear y proyectarnos rumbo a París 2024. La verdad que viene con mucha fuerza de estas nuevas generaciones, por suerte, gracias a todo el esfuerzo que se está haciendo desde la federación, por Sebastián Gómez que viene apoyando al presidente, impresionante el trabajo que está haciendo, tratando de que los deportistas tengan todas las condiciones para poder competir de par en par con los demás. Y bueno, la verdad que sí, es difícil clasificar un Juego Olímpico, las clasificatorias van dependiendo, van cambiando un poco, pero para que tengan una idea, en los últimos Juegos Olímpicos solo clasificaban los primeros nueve del Mundial. Así que estamos hablando de la elite, la elite, y después hay un cupo más que se reparte, pero estamos hablando de elite, elite en ese evento deportivo. Y recién veíamos la placa de lo que se nos viene ahora por delante, que es en canoa, 500 metros, individual, para la categoría senior, la categoría más interesante de apreciar en esta jornada. Y tenemos una uruguaya, Carolina Alonso, que va a ir por el carril número 7, van a completar esta prueba la argentina Chiara Gutiérrez por el carril número 3, Algi Aveño de Ecuador por el carril número 4, Andrea Santos de Oliveira de Brasil va a ir por el 5, Martina Vela de Argentina va a ir por el 6, y como les decía, Carolina Alonso, la uruguaya, carril número 7 para prestar la atención y ver si podemos pelear la chance de meternos en medalla. Ahí la tenemos justo en pantalla. Voy a contarles un poquito de historia, que al principio la mujer no tenía permitido competir en canoa, y por suerte se han cambiado los reglamentos ya hace unos cuantos años, y pudieron también desarrollar el deporte a nivel femenino en canoa. No me preguntes por qué, pero solo se competía a nivel masculino. Me hablaba recién de los físicos y en qué cambia, y quiero que me cuentes un poco de eso, qué cambia el físico de un palista de kayak con un palista de canoa. Bueno, como te comentaba, por el movimiento simétrico que tiene el palista de kayak, hay un gran desarrollo desde la cintura hacia arriba del torso, recordemos que no se rema con los brazos, los brazos son la unión entre el tronco y la pala, se rema con el tronco donde está el mayor músculo de tamaño, que es el dorsal, y se hace con los giros del torso. Y la pala también es diferente, ¿no? Porque la pala de kayak tiene dos cucharas, y en este caso la pala de canoa tiene una sola cuchara. Una sola y no tiene forma de cuchara, es chata. Bien, lindo detalle. Para poder tener otro enganche en el agua, por las características de la embarcación. Y bueno, y en la canoa hay un desarrollo mayor de todo el cuerpo, ya que las piernas también influyen un montón en la transmisión de esa energía que le aplicamos al agua. Y por la simetría, por no ser simétrico el movimiento, se desarrolla mucho un lateral de la espalda. Estos deportistas tienen que hacer ejercicios compensatorios, porque si no realmente van quedando un poco torcidos por el gran desarrollo de un lado y del otro no. Y están apoyados en un cojín, que es donde se apoya la rodilla, que les cuida la rodilla para no estar apoyados en la embarcación, que generarían pollas y lastemaría. Kiara Gutiérrez por el carril número 3, Andrea Santos de Oliveira por el carril número 5. Por ahora las que vienen liderando esta prueba de la canoa individual, 500 metros. La argentina Gutiérrez, que intenta mantenerse al frente. Así como te comentaba antes, que el calla se desarrolla mucho en la parte de Alaska, es donde se encuentran los primeros indicios, la canoa tiene su peso dentro de Canadá, ¿no? Y vienen desde ahí los orígenes de esta posición en la que compiten. Bien, estamos viendo a la Argentina tomando una diferencia interesantísima. Ahí se ve cómo tratan de corregir el movimiento, ya que el viento les está haciendo pesar en la maniabilidad de la embarcación. Vemos aquí a la Gutiérrez dominando por ahora, Andrea Santos de Oliveira. Por el carril número 5, viene segunda, Martina Vela, otra argentina, viene tercera. Y ahí estamos llegando ya al remate. El remate de la Argentina, puede ser que llegue. Tiene problemas con la conducción, la primera. Sí. Y ganó. Vamos a corregir el albote número 4 de Angie Aveño, de Ecuador, Martina Vela, la argentina. Se quedó con la medalla de plata. Andrea Santos de Oliveira, medalla de bronce. Venía segunda casi gran parte de la regata y sobre el final la pasó Martina Vela para quedarse con la de plata. La brasilera tercera. Ecuador, Angie Aveño, fue la que se quedó con la medalla de oro. Ecuador tiene buenos representantes a nivel de Cano. Es la primera de Ecuador que vemos, la primera medalla de Ecuador que vemos en esta jornada de oro, ¿no? Sí. Y ahí vemos a la uruguaya que está terminando. Carolina Alonso, su esfuerzo también, completando. Canoa individual, 500 metros. Sí. Lo que también podemos apreciar es que en las regatas de mil, los cuerpos deportistas son un poco más estilizados, ya que es más de resistencia y no tanto de fuerza. Y a medida que se acortan las distancias podemos ver deportistas con mayor desarrollo muscular, que pesa más en las condiciones de la carrera. Repetimos, Angie Aveño, de Ecuador, se quedó con la medalla de oro. Canoa individual, 500 metros. Y nos vamos de nuevo para el kayak. En la C1, recordar que si bien mide lo mismo del kayak, son más pesadas. Por reglamento tiene que pesar 16 kilos, mínimo. Ahí la vemos, Angie Aveño. Y acá tenemos el orden de llegada del K2 femenino junior. Donde ganó, ganaron las argentinas Juliana Garro, Ana Bottini, seguida de Valentina Abogado, Vera Méndez. Y las chilenas completaron con el bronce, con Durán Iraeta. Perdón, no completaron porque fueron descalificadas, ¿no? Y arrancó. Ya estamos en acción con el K4, 500 metros masculino cadetes. Tenemos al bote de Uruguay compitiendo por el carril número 6. Y tenemos al Uruguay con Felipe Agüero, Cristiano Alonso, Vicente Foucault y Jorge Pereira por el carril número 6. Por el carril número 5 están los argentinos. Valentino Bruno, Luca Micatrota, Valentín Buconich y Ian Pizarro. Vienen primeros y como se ven en las imágenes, la verdad que están espectaculares. El último remero vive empapado por toda el agua que van salpicando los otros 3 que van adelante. Muchas veces ni podés ver de la cantidad de agua que te van tirando. Y se vienen con todo para la medalla de oro. Una carrera bien rapidita. Son 4 arriba de ese kayak. Bruno Micatrota, Buconich, Pizarro de Argentina, medalla de oro. Y ahí acá viene finalizando su esfuerzo Uruguay. Que se acaba de quedar con la medalla de plata. Felipe Agüero, Cristian Alonso, Vicente Foucault, Jorge Pereira. Medalla de plata para Uruguay. Una categoría de los más jóvenes. Y ahí los vemos a los celestes. En la categoría cadete. Y ya retornamos en un ratito nada más para seguir viviendo las diferentes instancias de estas pruebas de 500 metros en el sudamericano. De canotaje aquí, en el lago Calcaño. ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días Andrés para ti. ¡Gracias! 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 ¿Cómo él se acordaba de sus primeras competencias que las bollas hacían con botellas de plástico y ahora tenemos esta pista que es de primer nivel sudamericano? La verdad que sí, gratos recuerdos también de este armado, de esa pista, ya que todos los deportistas ayudábamos en la preparación, además también de construirnos las embarcaciones, que eso también era típico en los clubes, cada uno se armaba, construían, se enseñaban a trabajar en fibra y hacíamos las palas y las embarcaciones. La verdad que otra lesión de vida que te da el deporte de generar tu material, de cuidarlo y que la verdad que son enseñanzas únicas. Y hablábamos de Darwin Correa hoy, de ese fenómeno de la canoa que fue a los Juegos Olímpicos y de él viene la última medalla a nivel de Juegos Panamericanos en Santo Domingo 2003. ¿Fuiste vos también? También, y bueno, y por fotofinish perdí la medalla de bronce en el K1 500. Nada, a dañando. El relator me la había dado a mí, uno contento allá en el agua, porque lo escuchaba por los parlantes y bueno, se presentó una acusación, se fue a fotofinish y bueno, ahí en el fotofinish se la dieron al canadiense. Pero bueno, unos segundos, unos minutos fue, la medalla estuvo en uno. Darwin Correa, recordando los grandes que ha tenido este deporte. La última delegación que nos representó en Juegos Panamericanos, que fue en Lima 2019, estuvo conformada por cuatro deportistas, Sebastián Delgado, Matías Otero, dos que ya los vimos compitiendo en este sábado. Matías Otero que se ganó la medalla de oro en el K1 Sub-23. Erick Cabrera y José López. Esa fue la última delegación que nos representó a nivel de Juegos Panamericanos en Lima 2019. Delgado y Otero que sí en su proyección, que apostaron a ir a España, hablábamos que están en Calle Actudense, en España entrenando y desde allí, no solo compitiendo a nivel europeo, sino también trasladándose con lo que facilita el hecho de estar en Europa para moverse hacia los mundiales, que generalmente son en Europa. Sí, mandarle saludos a Darwin, que debe estar escuchando la transmisión, que también está en España, está encargado en todo un tema de deporte, de la escuelita de canotaje allá. Por suerte sigue su carrera allá. Y como muchos uruguayos se han ido a España a tratar de continuar la carrera deportiva. Y bueno, estos chicos también. Y bueno, se notó ahí en las medallas de oro y de plata de los chiquilines el avance de poder estar en ese primer mundo, ¿no? Sí, qué importante que es. Y qué lindo que es también ver que va habiendo recambio, ¿no? Porque empiezan a aparecer otros nombres como el de Felipe Agüero, el de Martín Gorriti, Tabaré Arca, Jorge Pereira, que ya participaron en el Mundial Junior en Portugal. El nombre de Santiago Melo, que hace nada, acaba de ganar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Medellín. O sea que hay materia prima con la cual trabajar y con la cual proyectarse a grandes cosas para futuro. Sí, por suerte hay. Y ahora hay que esperar con trabajo que se logre en las otras categorías, ¿no? En la más grande, con la madurez que vayan agarrando estos deportistas. Faltá desarrollar un poco más a nivel internacional la rama femenina, ¿no? ¿Conseguir que tenga quizás mayor presencia a nivel de competencias internacionales? Sí, es un debe que tienen los clubes. Vamos a recordar que acá lo que estamos viendo es una selección de chicos que estos chicos en realidad compiten en sus clubes, en el campeonato nacional. Acá tenemos representantes, hay chicos de Dolores, hay chicos de Salto, hay chicos de Paysandú, hay chicos de Canelones, chicos de Montevideo que durante todo el año compiten por sus clubes y hay que también ahí agradecer a los técnicos de los clubes que son los que descubren estos talentos y que los van puliendo. Y bueno, una vez al año se forman las selecciones. Por suerte ahora se están juntando con mucho más tiempo, haciendo unos campamentos para que se vayan conociendo y empezar a agarrar ese roce a nivel internacional, yendo a algunos lugares a competir. Y después lo que vemos es eso, es la selección que participa en los eventos internacionales, sean sudamericanos, panamericanos o mundiales. Pero la base de todo, volvemos a repetir, están los clubes. Y se nos viene ahora en breve los 200 metros. Vamos a bajar un poco la distancia, vamos a ir a 200 metros, porque se viene en el kayak el paracanotaje que acaba de iniciarse. Brenda Almeida de Brasil, Kasia Gómez de Brasil, carriles 2 y 3, Katerin Wallerman de Chile. Son las tres representantes que tenemos en acción en el paracanotaje, son 200 metros. Y contanos alguna característica. Contarles, bueno, paracanotaje son personas con discapacidad, con alguna lesión que han tenido, ya sea de nacimiento o en su vida. Y desde hace ya unos años, los eventos eran en distinta época y la idea fue juntarlos. Eran separados porque son parte de la familia del canotaje. Y bueno, hay dos categorías, dependiendo de la lesión con la que tengan. Es en el kayak o en la canoa, pero ya no es la canoa olímpica, sino que es la canoa javaiana, que por un flotador, que les permite tener esa estabilidad y poder adaptar el deporte a las condiciones en las que ellos pueden desarrollarlo. Para ser específicos, acá estamos viendo KL1. Y acaba de ganar por el carril número 4, Katerin Wallerman, la chilena. Y vemos a las brasileñas Brenda Almeida, que llegó segunda y Kasia Gómez tercera en un final casi de fotofinish. Wallerman, Katerin de Chile, acaba de ganar el KL1 200 metros femenino para canotaje. Solo se compite, recordar, en 200 metros. Las categorías son esas. Y la verdad que ver a lo mejor cómo disfrutan del movimiento, la libertad que tienen los movimientos acá en el agua, y que tal vez por su lesión en tierra están mucho más comprometidos esos movimientos. Así que la verdad que es un deporte espectacular para practicarlo. Y vamos a seguir un ratito más con el paracanotaje, porque se va a venir el KL3 200 metros. KL3 es la modalidad en la que se compite, que es sobre kayak, sobre 200 metros, como recién explicaba Marcelo. Ahí va. K significa de kayak. El L es el tipo de lesión. Lesión 1, lesión 2 o lesión 3. Correcto. Que es comprometido que pueden tener el movimiento los competidores. Bien. Y ahí vamos a tener el KL3 200 metros, 5 participantes, 2 de Argentina, 2 de Brasil y una de Chile. Y como bien vos decías, la familia del canotaje en un sudamericano está representada no solo por los más jóvenes, los veteranos como son los másters, sino por todos y cada uno de los integrantes de los que practican este deporte. Sí. La idea es integrar a todo el mundo. Y desde el más chico, el más grande, y el que tiene una lesión y hasta el que no. Y ahí vemos la definición con el triunfo de la chilena Wollerman. Y ahí vemos el final, que como te decía, fue casi de foto finish, pero se lo quedó por el carril 2. Brenda Almeida, a penitas, con la punta del bote. Centímetros, nada más. Casi a Gómez, tercera, completando las tres medallas que había en esta carrera. Como les decía, se viene KL3 200 metros, femenino para canotaje. Y cómo se disfruta tener eventos de este tipo aquí en nuestro país. El hecho de poder ver los mejores de todo el continente, compitiendo en nuestra casa, cerquita. Y además, cuánto nutre para crecer deportivamente eso, ¿no? Cuánto ayuda a que cada uno de los deportistas que está en nuestro país puedan aprender, intercambiar y contactarse con lo que es el alto rendimiento fuera de nuestro país también. Sí, sí. La verdad que es un ámbito espectacular que se da. Y por suerte también con las visitas de los representantes, el presidente de la Federación Internacional, tratando de apostar no sólo a organizar en Uruguay eventos sudamericanos, sino tratar de apostar a un evento panamericano, a un evento mundial, porque las condiciones las tiene. Y está bueno difundirlo desde la televisión, como lo están haciendo, y la representación de estas autoridades. Voy a hacer un fe de ratas, porque recién cuando hablaba de Santiago Melo y su medalla en el carnotaje, fueron los Juegos Panamericanos Junior, pero no fueron en Medellín. Dije Medellín y fueron en Cali. Es más, ni siquiera fueron en Cali específicamente. Fueron en Cali Malharia, que es una subsede que tenían estos Juegos Panamericanos Junior. Así que corregido el tema y nos metemos para repasar la placa del KL1 femenino sobre 200 metros. Katerin Wallerman, como le decía, la chilena primera. Brenda Almeida, Kasia Gómez. Dos y tres, plata y bronce en este podio. Y ahora que uno ve esto, también soñar, por qué no, para que Uruguay organice unos Juegos Sudamericanos, ¿no? Ya teniendo la pista, teniendo las pistas de atletismo. Hay que seguir creciendo. Yo creo que la apuesta es seguir creciendo, seguir mejorando instalaciones. Y teniendo, yo creo que cada uno de los deportes de a poquito empieza a tener su casa propia. Y eso es muy importante porque te permite proyectarte y hacer planificaciones a largo plazo. Eso es lo que me parece fundamental. Por eso, digo, ahí a las autoridades pedirle que se animen a organizar un evento olímpico a nivel sudamericano. ¿Quién te dice? Ojalá. Y estamos esperando para que se dé inicio a una nueva regata de paracanotaje que son sobre 200 metros. Ya explicaba, todas las regatas de paracanotaje son sobre 200 metros. Estamos en la rama femenina. Después nos vamos a meter en la rama masculina. Ahí estamos apreciando las canoas javaianas con esa característica de ese flotador al costado que permite, a pesar de tener una lesión mayor en la médula, permite tener más estabilidad. Y han venido muy bien para que los deportistas puedan desarrollar el deporte. Seguimos, por suerte, con un clima espectacular. El viento, por suerte, no ha subido. Así que las condiciones están dadas. Y había recién un poquito de oleaje, pero como que se calmó un poco, ¿no? Sí, contarte que si bien hay récord mundial y récord olímpico, no es como en otros deportes que uno puede tener las condiciones acotadas para poder decir, está, este realmente es un récord olímpico, porque las densidades del agua va a haber tantas como los lugares donde se pueda competir por razones de la naturaleza. Entonces, si bien podemos discriminar entre agua dulce y agua salada, es muy difícil. Además también de los vientos, ¿no? Que pueden estar de costado. No es como en otros deportes que si cumple ciertos estándares, el lugar donde se compite, podemos hablar de que está validado un récord olímpico o un récord mundial. Si bien tenemos marcas de referencias, ¿no? Que en los mil metros están en 3.25, la embarcación más rápida. 1.32, creo, a nivel de 500 metros. Y 200 metros en 34 segundos. 1.32, creo, a nivel de 500 metros. Ahí largaron. Y largamos ahora el BL1 masculino de paracanotaje. La vela, lo que vos explicabas. De canoa. Del tipo de embarcación de la canoa. La L es el tipo de lesión, el grado de la lesión 1, 2 o 3. Bien. Tenemos a Cristian García de Uruguay por el carril número 2. Robinson Méndez de Chile por el 3. Diego Raúl Jorge de Argentina por el 4. Carlos Glendel por el 5. Facundo Sánchez Man de Argentina por el 6. Brasil supo tener un campeón mundial en esta categoría. Carlos Glendel, el brasileño está dominando por ahora estos 200 metros de la categoría BL1 del paracanotaje. Y se va directo al triunfo, Carlos Glendel. La verdad que valorar el esfuerzo que están haciendo estos atletas. No, es impresionante. Y la gente lo valora, lo valora, lo aplaude con el aplauso, la alegría de ser parte de este evento. Ahí tenemos al chileno Robinson Méndez. Y tenemos al argentino Diego Raúl Jorge. Llegando por el carril número 4 también, completando su esfuerzo. Así que repasamos, Carlos Glendel, medalla de oro. Cristian García, perdón, Robinson Méndez de Chile, medalla de plata. Diego Raúl Jorge, medalla de bronce. En esta prueba de BL1, 200 metros. Está muy bien el representador. Es lindo ver también el reconocimiento de los pares, de todos los palistas que aplauden la llegada de cada uno de estos botes que están en competencia. Y que han terminado su esfuerzo aquí en el lago Calcaño. Y se nos viene un viaje directo a los Master A. 35 a 44 años. Master A. Kayak doble, 500 metros. Y vamos a tener dos botes uruguayos ahí también. Diego Arroyo. Atahualpadeus. Víctor Ricard. Y Andrés Fleitas. Van a ser nuestros representantes. Dos botes argentinos también, que como hablábamos hoy más temprano, es la delegación más importante que ha venido del exterior a este evento. Con muchísimos, muchísimos palistas y en cada una de las categorías. Vos me vas a saber contar más. Mientras vemos la placa con la final de KL1 para canotaje con Katherine Wallerman ganando. Ya lo habíamos repasado esto. Pero vos me vas a saber contar un poquito más. de, me contaba Sebastián Gómez, que acá el lago Calcaño es como si fuera una piscina enorme. Él lo definió así, esta pista de regata es como si fuera una gran piscina. Sí, antes eran arenales, cuando uno era muy, muy chico, empezaron a sacar arena, arena, empezó a brotar agua y ahí se fue formando una gran piscina donde el agua está quieta, no hay ningún caudal, ningún arroyo, ningún río que mueva nada. Lo que sí tenemos es el movimiento superficial del agua que se genera solo por los vientos. Pero naturalmente, bajo ninguna circunstancia de viento, el agua es un espejo natural. Estas condiciones solo las tenemos en algunas pistas en Europa, que son también artificiales, pero ya construidas, esto se fue generando como solo, por la dinámica de la extracción de arena, Argentina, que eran los lugares donde los hidroaviones en la Primera y Segunda Guerra Mundial aterrizaban y toda esa infraestructura fue reutilizada a nivel de la parte deportiva, con pistas de remo y de canotaje. ¿Y qué profundidad tiene? O sea, ¿tiene que ser muy profunda la pista cuando implica o influye en algo en la velocidad que pueda llegar a tener cada embarcación? Sí, creo que el mínimo, el bote al desplazarse por el agua, en realidad lo que hace es cortarla, la va desplazando, entonces genera olas laterales y una ola hacia abajo. Si la superficie es muy baja, hay una onda de rebote, el agua rebota abajo y en lentece, vuelve a sacar el bote hacia arriba. Lo ideal es que tenga una profundidad mínima de más de 5 metros, ahí estaríamos en una condición que no influiría en la embarcación. Aquí en el lago tenemos más de 10 metros en las partes más profundas. Sí, es como un cono invertido, porque las orillas están como en un ángulo de 45, que en la orilla es donde hay menos profundidad, pero en el medio se va inclinando y se va haciendo una profundidad mayor. Recordemos la peligrosidad de este lago por el tema de que no están permitidas los baños, porque no hay cuidado de guardavidas, sino sería un lugar también para poder enseñar natación y todo bajo las ciertas circunstancias. Yo tengo el concepto de que el agua hay que respetarla y no hay que prohibirlo. Lo que tenemos que enseñarle a la gente es a desarrollarse en los distintos ambientes y bueno, el medio acuático es uno, tenemos que darle las herramientas para que puedan disfrutar de esa actividad. Y ahí estábamos viendo la placa de lo que les contábamos hace un ratito, el masculino Master A, donde va a haber dos botes uruguayos, Arroyo Deus, Ricard y Fleitas, carriles 3 y 6 respectivamente, 4 y 5 va a ir para Argentina. La verdad que me sorprendió un poco lo de la profundidad, no me imaginé que fuera tan profundo el lago Calcaño, lo cual es beneficioso para los deportes, más que nada, ¿no? O sea, creo que el Remo también se ve muy beneficiado con esa profundidad. Sí, sí, el tema que tiene el Remo, no sé si llega a los 2 kilómetros de largo por el tamaño de la pista, pero para entrenar viene bárbaro. Y el entorno es hermoso, ¿esa es la verdad? La verdad que es una paz, uno cuando venía a entrenar acá es como que se desconecta del mundo. Claro, porque ahora nosotros como que estamos en el medio de Sudamericano y hay muchísima gente y carpas armadas y botes que van y nos pasan por atrás y vienen. Y esto me imagino que en un día normal debe ser muy tranquilo. No, no te creas, no es este movimiento de gente, pero la verdad que hay mucha gente practicando de la actividad, de botes de remo, botes de canotaje, gente nadando que se prepara para el triatlón, que también vienen a utilizar el lugar. O sea, está movidito deportivamente. Deportivamente. Eso es espectacular, es el objetivo. Es el objetivo, desde septiembre hasta abril, la verdad que tiene un movimiento bárbaro. Luego por las condiciones climáticas baja un poco en el invierno y bueno, ahí solo quedaban los deportistas que realmente entrenaban en serio. Pero igual, digo, haya movimiento de gente o no, el conectarte con la naturaleza y estar en este medio es incomparable. Y es a la brava, ¿no? Cuando se viene el invierno y tenés que preparar para americanos o subamericanos o competencias y hay que meterse al agua y hace muchísimo frío y hay que meterse al agua y además, generalmente por la coyuntura de nuestro país, todos los deportistas o estudian o trabajan y tienen que comprometernos, entonces tienen que venir a los horarios muy tempranos. Bueno, lo ideal es como se hace en Europa. Recordemos que Europa tenemos la elite de este deporte y de otros también, como el remo, y los países más fríos son los que tienen los campeones. El tema es que tener la posibilidad de cuando llegan esos climas fríos, poder tratar de ir a entrenar a otros lados, codearme con otras personas, personas, entonces ahí la dinámica cambia, es como escaparle un poco al invierno. Igual, los inviernos de acá no son inviernos crudos, tranquilamente con la ropa deportiva que cada vez viene mejor para el tema del cuidado de la temperatura del cuerpo, enseguida uno entra en calor, lo difícil es ese contacto al principio que sale uno del vestuario y va entrando en calor. Que ahora podemos tener vestuario, antes no se tenían los vestuarios, ahí se sufría más el frío, y luego que uno está en la embarcación, ya los materiales, antes las palas eran de aluminio. Ya están en el trabajo y no piensan otra cosa. Sí, no es un trabajo, es un disfrute, yo creo que cualquier deportista... El trabajo quiere decir que se están entrenando, ¿no? Se están entrenando, cuando uno lo piensa como un trabajo ya no lo disfrutás, pero los materiales también, cuando uno empezó a remar las palas eran de aluminio, como te decía, y eso sí, se enfriaba y las manos estaban heladas, ahora con el carbón no tiene otra temperatura, otra textura, y todo eso ya cambia, pero después terminás remando con un busito de manga corta, porque uno entra en calor enseguida, y como los entrenamientos son intensos, enseguida uno entra en calor y pierde la percepción hasta del frío, a lo que está en movimiento. Y se nos viene la alargada, kayak duplas, 500 metros, Máster A, estamos hablando... Máster A, estamos hablando... No. Todo pronto para la alargada de una nueva regata, vamos a ver... Gracias. 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 Y ahí tenemos en acción ya una nueva regata de duplas. Ahí vemos las palas, cómo van y vienen, cómo se coordinan. Ese trabajo casi rítmico que tienen que hacer. Hay una comunicación corporal entre los deportistas. Exacto. Cómo van trabajando casi al unísono. Porque además cualquier momento de distracción puede generar inconvenientes y con el bote que se dé vuelta. Y ahí se puede ver ese pequeño oleaje que hay a nivel superficial del agua. Que también hace su trabajo en la remada. Y estamos en el K2 500 metros Máster A. donde viene Juan Hoffman y Manuel Máler de Argentina liderando. Uruguay viene con el bote número, por el carril número 6, Víctor Ricard, Andrés Pleitas y por el carril número 3, Diego Arroyo y Atahualpa Deus. Vamos a ver qué suerte tienen los uruguayos de meterse en posiciones de medalla. por ahora viene liderando el bote al argentino de Hoffman Máler. Segundo viene Ricard y Fleitas de Uruguay. Vamos a ver cómo termina. Y ahí está Víctor Ricard, Andrés Fleitas de Uruguay. Perdón, terminaron con la medalla de plata. La medalla de bronce fue para Walter Ribot, Sebastián Ramírez de Argentina. Así que repasamos Juan Hoffman, Manuel Máler, Oro, Víctor Ricard, Andrés Pleitas de Uruguay, Plata, Walter Ribot, Sebastián Ramírez de Argentina, bronce, Arroyo y Deus. El otro bote uruguayo terminó en la cuarta colocación. Ahí estamos viendo los resultados oficiales del paracanotaje BL1 masculino. con Glenda Caldos de Brasil primer puesto, Méndez Robinson de Chile y Jorge Raúl de Argentina. Y seguimos. No paran las regatas aquí en el lago Calcaño. Y está elevando la temperatura, ¿no? Nosotros por suerte estamos acá bajo una carpita, pero... Va de 50 van a ver hoy regatas. El sol está pegando, ahí estamos viendo, se puede apreciar el asiento de los kayak y el hincapié y el hincapié acaba de sacar ahí el competidor uruguayo. O sea, que lo están regulando para utilizar en otra regata. Y ahí vamos a repasar un poquito lo que fue el K2, 500 metros que ya acabamos de ver. recordar. Recordar que los deportistas somos muy mimosos en el tema del bote que utilizamos, tiene que... No se puede modificar nada, ¿no? En lo que está todo el año uno utilizando el mismo bote, la misma aparcación, el mismo largo de pala y mover un poco el asiento, mover un poco el hincapié, cambia por completo esa estructura de movimiento que tiene en el deportista, así que cada uno tiene que tener muy bien marcados y comparte el bote que es algo que pasa, tener bien marcadas las distancias porque la verdad que es un fracaso ir a una carrera y cambiar las cosas a último momento. Hoffman Mahler, los argentinos en la medalla de oro, Ricard Fleita, los uruguayos, la medalla de plata, Ribot Ramírez, los argentinos, la medalla de bronce en este K2 masculino Master A, recordemos que Master A hace referencia a la categoría que va de 35 años hasta 44 inclusive. Y se nos viene una nueva regata que va a ser muy interesante que es por los Master B, o sea, de 44 hacia arriba y que es de 4. Es un bote cuádruple. Contame de eso, ¿cómo se maneja eso porque lo hablábamos hace un rato, coordinar dos es difícil, coordinar cuatro es más difícil, pero también cada uno con sus características porque cada uno de los integrantes de ese bote tiene características particulares que los demás se tienen que adaptar y además sumar las propias. No, y lleva mucho trabajo el descubrir un bote de cuatro y el descubrir un bote de dos para a lo mejor la gente piensa, bueno, está un selectivo, los dos primeros que llegan, los juntos y ya corren el doble y muchas veces deportistas que te pueden quedar en quinto o sexto lugar en un selectivo interno, al juntarlos hacen un bote doble que le ganan al primero y al segundo si compitieran a nivel individual. así que es todo un trabajo un desafío para el técnico porque va mucho en la capacidad que tengan los dos de aplicar la fuerza en el mismo momento y las curvas de fuerza que tiene cada deportista así que no es fácil formarlos y un bote de cuatro también casi siempre los botes de cuatro son más rápidos por lo cual se generan ritmos mayores se va a 160 a 180 paladas por minuto estamos hablando que se dan tres remadas en un segundo la velocidad de los gestos es brutal y bueno como decíamos siempre se ha parecido al doble el de adelante siempre tiene que ser el que tenga más concentración que tenga más fuerza en la parte psicológica al que bañan el de atrás es el grandote que termina todo mojado eso sí, bravo entrenar en los botes de equipo en invierno terminás helado y acá tenemos ya en acción este K4 500 metros Uruguay va por el carril número 4 Rafael Silva Jesús Miravalles Edi La Paz y Gonzalo Bullini por el carril por el carril número 3 Leonardo Gómez Diego Comuneri Fabio Caramuto y Julián Solatar de Argentina desde acá parece que van punta a punta y viene palo y palo la cosa acá el ángulo engaña un poquito para contarle a la gente que a veces parece que da un bote adelante pero Silva Miravalles La Paz y Hugo Lini carril número 4 de los representantes uruguayos vamos a ver Gómez Comuneri Caramuto Solotar los argentinos que van por el carril de afuera por el carril número 3 y viene tomando una pequeña diferencia argentina vamos a ver porque estamos en el remate a ver si lo pueden pasar en los últimos metros y cómo se vino Uruguay vamos a ver si le da para meterse y no el triunfo fue para Argentina Leonardo Gómez Diego Comuneri Fabio Caramuto Julián Solotar medalla de oro Rafael Silva Jesús Miravalles Eddie La Paz Gonzalo Hugo Lini medalla de plata para Uruguay categoría Master B de 44 años hacia arriba y vamos a realizar una pequeña pausa y ya volvemos con más de este sudamericano de canotaje de la Y retornamos al Sudamericano de Canotaje aquí en el lado de Calcaño y estamos para conversar un ratito con las autoridades de la Federación Internacional de Canotaje que nos está representando y que vinieron a visitar y a compartir este Sudamericano. Toma Coñesco es el presidente de la Federación Internacional de Canotaje y los vicepresidentes Luis Rabaneda, español él, y Cecilia Farías de Argentina. Primero que nada, agradecerles por la visita a nuestro país y preguntarle a Tomas un poco cómo está viviendo este Sudamericano y cómo ha encontrado el lado de Calcaño como pista para esta competencia. Tomas, ¿cómo se sienten la competencia y cómo se sienten este venue? ¿Cómo se sienten sobre el venue y sobre la competencia? Sebastián, el presidente de la Federación de Canotaje, nos hizo curiosos hace años con sus ideas para desarrollar este lugar. Y ahora casi toda la liderazgo de ICF está aquí y estamos más que impresionados con las condiciones en el venue, con los estados que te ofrecen para los mejores atletas. Así que estamos sorprendidos y satisfeitos con las condiciones aquí. Conocíamos del proyecto por Sebastián, por el presidente de la Federación, y la verdad es que llegar aquí y ver la instalación nos ha sorprendido muy gratamente, le ha sorprendido al presidente gratamente, y además el nivel de la competición también está siendo muy bueno y en general la impresión es muy positiva. Luis, en tu caso como vicepresidente, ¿cómo estás disfrutando, un poco en español, el que es más fácil, cómo estás disfrutando esta jornada? Y bueno, que Uruguay pueda tener esta pista, ¿qué significa también para desarrollar un poco el reino, no solo en nuestro país, sino también proyectarlo a futuros eventos internacionales? Bueno, yo me gustaría responderte a la segunda, que es la que nosotros estamos hablando aquí con las autoridades locales. Básicamente hemos encontrado un sitio con una instalación ideal, que en Sudamérica diría que no existe o hay muy pocas instalaciones de estas características, la proximidad al aeropuerto, la lámina de agua, los metros que hay alrededor para poder organizar un evento, y entendemos que tiene que ser un punto de partida para empezar a desarrollar actividad, tanto de la Federación Internacional como de las federaciones regionales aquí, y desarrollar mucho la competición regional para luego dar el salto a las competiciones internacionales. Les quería preguntar a Cecilia, que es argentina y conoce, me imagino que ya bastante esta pista, ¿cómo ha visto la evolución? Porque me imagino que de las primeras veces que habrás venido a visitar acá a lo que es hoy, ha tenido un cambio muy importante. Sí, bueno, primero gracias por recibirnos con la calidez de siempre de los uruguayos, y cuando vine te puedo asegurar que estaba buscando dónde era que competíamos antes, que es por allá por donde están los juncos y todo ese pasto. Hoy este escenario cambió totalmente en miras a ser sede de competencias mucho más importantes. Estamos en un sudamericano y realmente deseo de corazón que podamos tener el próximo panamericano en estas aguas, necesitamos más países postulándose a ser sede. Adicional a eso, como dice Luis, el potencial es enorme y podemos pensar también en tener competencias internacionales de maratón, y por qué no de Canupolo, que es otra de las disciplinas en las que se está trabajando. No les quiero robar mucho más tiempo, sé que están atareados, estamos en plena disputa del sudamericano, así que agradecerles por su presencia aquí, y bueno, espero que terminen disfrutando de este sudamericano, nos queda un día más, así que a disfrutar de lo mejor de Canotaje acá. Muchas gracias. Ya venimos, vamos a dar una pequeña pausa y retornamos con más acción desde aquí del sudamericano Canotaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Y volvemos al lado de Calcaño para este sudamericano de Canotaje y para Canotaje, que estamos disfrutando en nuestro país. Con una producción de la Secretaría Nacional de Deporte por la pantalla de Más Deporte Uy, por Vera TV y Canal 5. A la espera de nuevas competencias. Se nos viene ahora, en breve, otra nueva competencia del K4. Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias. 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 Y qué lindo poder estar viviendo esto en vivo, tener a nuestro país. Recién hablábamos con las autoridades de la Federación Internacional y vos sabés que una de las cosas que destacaban es lo linda que está la pista, cómo se ha crecido, cómo se ha crecido, ya planificaban hacer algún Panamericano, o sea que marca un antes y un después un poco, ¿no? Todo lo que se va creciendo y ojalá que esto se pueda seguir impulsando para que se siga mejorando y logrando cada vez más cosas. Sí, la verdad que no solo son las condiciones de la pista, sino como explicaba desde la Federación, el tema del aeropuerto, los locales, todo cerca, eso ayuda también y pone la pista en un lugar privilegiado. Y, bueno, poder darle el alojamiento a las federaciones americanas, canadienses, mexicanas, poder aspirar a un Panamericano, la verdad que sería un sueño también. Y se nos viene un K4 masculino junior, en breve, donde va a estar participando Uruguay con Tabaré Arca, Renato Silva, Pires Zacarías y Martín Gorriti. Nombres que estábamos hablando recién de que son un poco el recambio que va teniendo nuestro país. Sí, por suerte, eso que explicábamos, ¿no? El trabajito de los clubes que se fortalece con los resultados de los chicos más grandes. Poder ver que se obtienen logros deportivos a nivel de juniors, de seniors, motiva a esos chicos más chicos del club a poder imitar a ese referente y poder seguir desarrollando la base del deporte que son los chicos. Y ya va quedando todo pronto, ya vemos a las embarcaciones acercándose al puesto de largada para poder iniciar la jornada. La jornada, la jornada empezó hace rato. Hace rato que estamos con la jornada. Hace rato que empezó la jornada. Lo que está por empezar es la regata. Estas imágenes están buenas para ver todo el entorno, todo el tema de atraída de las embarcaciones, con esto de los aeropuertos que se complicó. Y bueno, trayendo por tráiler desde Argentina, desde Brasil, también desde Chile, todo por tierra lo que son las embarcaciones. Y ahí vemos a Uruguay, ¿no? El lugar donde está toda la base celeste que están todos los deportistas, entrenadores, algunos dirigentes, todos los que están colaborando con esta selección uruguaya que, como decíamos, tiene unos 60 palistas. Ahí vemos a los dos referentes en la actualidad, a Matías y a Cevita. Están ahí preparando la embarcación. Acaban de terminar hace unos minutos, justo en el corte, estuvo la carrera de cada dos 200 señor, que la perdieron por unos centímetros, la verdad, que es un carrerón en el que se mandaron contra los argentinos. Y ahí está un bote de cuatro, también, que lo van a estar preparando. Creo que es una de las competencias que viene dentro de un rato. Y ya nos viene, K4 masculino junior. Qué lindo es volver a ver todo el deporte en movimiento, luego de todos estos parates que se tuvo por la pandemia. Poder otra vez, hoy como en cuentagotas, parte de las delegaciones, pero bueno, el animarse a poder otra vez entrar en funcionamiento. Y arrancó, arrancó una nueva regata, la prueba 92 que tiene el calendario del sudamericano. Tabaré Arca, Renato Silva, Pires Zacarías, Martín Gorriti, van por el carril número 5 por Uruguay. Ariel Maciotti, Agustín del Toro, Manuel Orero, Dante Cacela, por el carril número 4 para Argentina. Felipe Solis, Camilo Valdés, Benjamín Fuentes y Pablo Díaz. Carril número 3 para Chile. Vamos a ver cómo lo va Uruguay, que va por el carril número 5. Los primeros metros de carrera muy parejos. Y voy a rectificar que Chile no se presentó. O sea que no es tan competencia, va a ser un mano a mano entre Argentina y Uruguay. Un clásico. Y viene bastante parejo todo, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que no hay nadie que se saque demasiada diferencia. Muy parejo. Recordar que fueron las dos federaciones pioneras, tanto Argentina como Uruguay, en traer el deporte a Sudamérica. Y ya estamos por llegar a los 100 metros finales. Espectacular esa imagen. Ahí se ve la coordinación de todos los deportistas. Arca, Silva, Zacarías, Gorriti. Los representantes uruguayos. Se fue un poco el bote. Sí, vemos que en el remate los argentinos apretaron un poco el paso y aseguraron esa medalla de oro. Ahí vamos viendo cómo termina el esfuerzo. Macioti del Toro, Oreno, Cacela, medalla de oro para Argentina. Arca, Silva, Zacarías, Gorriti, medalla de plata para Uruguay. Categoría Junior. 17, 18 años en los 500 metros. Un lindo esfuerzo de los uruguayos que sobre el cierre tuvieron como un cambio de ritmo los argentinos y ahí terminaron de quebrar la regata. Apretaron. Igualmente vemos rostros de conformidad de los uruguayos. Linda regata. Linda regata. Y se nos viene el paracanotaje nuevamente. Recordar que el K4 mide 11 metros de largo, que es la medida que dejaba, el máximo que tenían en los tranvías para poder colocar las embarcaciones, los vagones es el máximo largo que tenían, por eso es la medida de 11 metros. Y pesa 30 kilos como mínimo. Y una linda jornada de medallas hemos tenido para Uruguay. Una linda cosecha. Recordemos que una de las que vimos que fue más festejada por la tribuna fue la de Matías Otero, en el K1 Sub-23, que tuvo un remate espectacular de Matías y que demostró lo que hablábamos, lo que veníamos hablando antes de que fue finalista, el primer finalista uruguayo que tuvo a nivel mundial, a nivel Sub-23, que fue este año además, o sea que habla de su estupendo presente. Sí, impuso su marca a nivel mundial, por suerte acá a nivel sudamericano, y mantuvo el nivel y eso lo dejó claro en la regata, imponiéndose a la Argentina. Más de 50 pruebas hoy en este subamericano de canotaje. De todas las edades, las pruebas, tenemos competencias desde menores, que son 3 y 14 años, hasta los Master B, que son de 45 años para arriba. Todos ellos están compitiendo aquí en el lago de Calcaño, disfrutando de una jornada de mucho sol, con una brisita que ha levantado un poquito más ahora, ¿puede ser? Sí, pero por suerte refresca a los competidores, creo que es más lo que... Lo que ayuda. Lo que ayuda que lo que les puede complicar. Y la transmisión es espectacular. Disfrutando. Y ahí escuchamos el llamado de los atletas de para canotaje. Se viene... Una nueva prueba. De para canotaje. Gracias. Se nos viene Micaela Gómez de Brasil, Ana Claudia de Brasil. Las dos que van a competir en esta prueba de paracanotaje sobre el kayak. KL2 es el nombre de la categoría. Y se están acercando a los 200 metros para dar inicio a la competencia. Recordemos que como bien nos explicaba Marcelo D'Ambrosio, todas las pruebas de paracanotaje son sobre 200 metros. Una linda jornada de canotaje que estamos siguiendo a través de la pantalla además de PorteBuy, de Vera TV, de Canal 5. Ya hablamos con Sebastián Gómez, el presidente de la Federación Uruguaya de Canotaje, con Pablo Ferrari, subsecretario nacional de deporte, con Tomás Cognesco, que es el alemán presidente de la Federación Internacional de Canotaje que está presente aquí disfrutando de esta competencia, con Luis Rabaneda, vicepresidente de la Federación Internacional de Canotaje, y con Cecilia Farías, la argentina que también es vicepresidente de la Federación Internacional de Canotaje, en una jornada que todavía tiene varias regatas por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! Se nos vienen varias regatas por delante, tenemos paracanotaje, vamos a tener una prueba de 2.000 metros, que es una prueba de largo aliento, vamos a tener el K4 500 masculino senior, que esa regata promete y promete. Vamos a contarle un poquito por qué es la diferencia entre los chicos que corren 2.000 metros, estamos hablando de los menores. Es un deporte que desarrolla mucho la fuerza, y entonces para respetar las características de los niños, se corren distancias más de resistencia para que la preparación sea acorde a las capacidades físicas del niño y que vaya en el desarrollo de su salud y no en detenimiento. Por eso es el cuidado y por eso las características de la carrera de los menores de 2.000 metros. Y acá estamos viendo esta categoría del paracanotaje, KL 2, 200 metros femenino. Vemos a Micaela Gómez con mucha tranquilidad yéndose rumbo al triunfo. Ana Claudia viene detrás en estos 200 metros. Ahí se sella el triunfo de Micaela Gómez. La brasileña Ana Claudia, con el apoyo de sus compatriotas, va por cerrar estos 200 metros. Y ahí cerró Ana Claudia. El saludo entre Micaela Gómez y Ana Claudia, las dos compatriotas brasileñas que compitieron en esta prueba. Disfrutando también del sudamericano. Caras de alegría, sonrisa. Disfrutando no solo del hecho competitivo, sino también del deporte por sí mismo. Sí, la verdad que un aplauso a estos deportistas que pese a su discapacidad están compitiendo en igualdad de condiciones en el agua. Y ya vemos que se empiezan a movilizar los kayaks rumbo a la salida de los 2000 metros, que no va a ser la estándar, como estuvimos viendo toda la mañana, sino que se sale de otro lugar, se da una vuelta para ingresar a la pista de regatas. ¿Es así? Dan una vuelta a toda la pista. Bien. Y terminan desde el lugar que salieron. Correcto. O sea que vamos a ver algo diferente. Sí, por las características de los niños, es más de resistencia, las carreras van a durar como 10 minutos. Son menores, así que tienen menos de 14 años. Gracias. 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 Todos preparándose para volver a competir. en esa carrera de K-1. Si querés repasamos un poquito la historia del deporte. Dale. Recordarles a la audiencia que ya hace más de 7.000 años hay registro de la primera embarcación de una canoa. Era un rey sumerio que se encontró en su tumba. Y los primeros eran enfrentarse, el ser humano enfrentarse al agua, buscó medios de poder movilizarse en ella. Y esos son los registros más antiguos que tenemos. El kayak viene más bien desde la parte de Alaska, que era un medio de supervivencia, de caza, de pesca. Y esas embarcaciones estaban hechas con huesos de ballena y pieles de foca y de ballena. En 1868, McGregor, un inglés, construye un kayak y empieza a difundir toda la actividad por Europa, gustando de muchos. Además, una época donde estaba el renacimiento del deporte moderno, como conocemos ahora. Y en ese auge del deporte surge la práctica del canotaje y del remo. Y con esos antecedentes de la canoa y del kayak. Y llega a Sudamérica, en Argentina, primero, en los Juegos Olímpicos de 1924. se presenta el deporte y en 1936 ya entra dentro del calendario como oficial. Y hasta el día de hoy, que nos trajo acá, a este sudamericano, en Calcaño. y ahí tenemos la placa con el K1 masculino menor sobre 2.000 metros. Hay representantes de Uruguay, tres. Joaquín Berger o Berger. Berger. Joaquín Berger, Bautista Rodríguez y Emanuel Jerez. Obviamente que van a completar de Argentina, de Chile. Esos tres países van a estar en competencia. Los tres con tres botes. Cuatro. Cuatro Argentina, perdón. Dada la peculiaridad de la situación en la que estamos volviendo otra vez al deporte, al haber pocos países representando en alguna de las pruebas, se permite y se habilita a que haya más de un bote. En condiciones normales, luego de que antes de que esto afectara a la pandemia, afectara a la parte deportiva, había un representante por país. Tenemos las nueve federaciones de Sudamérica, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile compitiendo en los sudamericanos. Recordar que son federaciones también muy jóvenes. En el 84 queda fundada la Federación Uruguaya de Canotaje y la primera fue en el 73 la Federación Argentina de Canoas. Vamos a repasar entonces esta lista de largada para cada uno 2.000 metros masculino menor. Estamos hablando que cuando hablamos de menor son de 13, 14 años y ahí tenemos un argentino, Juan Emilio Álvarez, Joaquín Berger, el uruguayo, Calen Curiqueo, argentino, Bautista Rodríguez, otro representante uruguayo, Emanuel Jerez, también de nuestro país, Sebastián Alveal, chileno, Mateo Cosio, chileno, Emiliano Mosquera, Pradoli, argentino y Gerson Valenzuela de Chile. Ahí tenemos la imagen del aeropuerto custodiando el lago. También recordarle a la gente que los sudamericanos se dividen como en dos grandes ramas, los menores y los máster por un lado y la otra competencia que eran los junior, cadetes y senior. Debido a las condiciones de la pandemia se decidió juntar todo. Gracias. y ya se están preparando calentando motores para esos 2.000 metros que va a ser la prueba más larga que vimos hoy. Sí, la prueba más larga alrededor de 10 minutos va a durar. Así que se va a poder apreciar la carrera de estos chicos. recordamos que es fundamental la entrada en calor para cualquier deportista y más en un evento internacional que predispone el cuerpo a un máximo rendimiento. Por eso la importancia de evitar lesiones, la importancia de la entrada en calor. ¡Gracias! Sigue por suerte un clima espectacular dejando disfrutar de las carreras una temperatura ideal para poder desarrollar el deporte. ¡Gracias! Están los pontones de salida de los competidores que ponen a punto el tema de la distancia del asiento del hincapié. Es el kayak. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Están los jueces llamando a los deportistas, pasando la lista de largada. ¿Cómo está pasando? ¿Le está gustando? ¿O no? ¿Todavía no? ¿No te va a gustar? Bueno, y aquí nos encontramos con Sebastián Bausá, que es el Secretario Nacional de Deporte, con Eduardo Ulloa, Coordinador de Deporte Federado de la Secretaría Nacional de Deporte, que nos están acompañando en el Sudamericano de Ganotaje. Sebastián, bueno, viviendo una fiesta del deporte. Bueno, buen día a todos. La verdad que feliz, reconfortado que este sueño que teníamos desde la Secretaría se está haciendo realidad. Cuando nosotros asumimos, una de las cosas que queríamos era difundir el deporte y principalmente lo que es el deporte amateur, el deporte en desarrollo, y también traer eventos internacionales. Bueno, en este lugar que los invito a todos que lo vengan a conocer, y no solamente conocerlo desde el punto de vista de la belleza, sino que también se arrimen a la Federación de Canotaje y comiencen este gran desafío que es la práctica del canotaje. Este Sudamericano, de alguna manera, muestra lo que es el canotaje internacional, lo que Uruguay ha avanzado, y es gracias a este lugar, a esta infraestructura, al trabajo de la Federación de Canotaje. Y bueno, se está haciendo una producción, como ustedes están viendo, espectacular, con 6 cámaras, con, de alguna manera, más de 5 o 6 horas de transmisión que ya llevamos. Y creo que viene lo mejor, ¿no? Digo, van a venir las entregas de premios, tenemos un desarrollo de canotaje no tanto masculino y femenino, tenemos deportistas en el exterior, que me gustaría que Eduardo, que es el que está coordinando toda la Liga Federal, les cuente un poco. Eduardo, recién lo decía Sebastián, venimos creciendo en el canotaje, tenemos algunos deportistas que están compitiendo en el exterior, que han tenido muy buenos rendimientos, como en los Juegos Panamericanos Junior, ¿cómo ves todo el desarrollo que está teniendo este deporte? Creo que para nosotros, tanto para la Federación, en este trabajo que hacemos unidos, de la mano, creo que es un sueño poder desarrollar desde acá, tratar de agrandar la base, y bueno, de a poco se han ido viendo los resultados, buenos resultados en el Panamericano Junior, dos chicos entrenando en España a primer nivel, en el club tudense, así que bueno, creo que desarrollar desde acá, y que los chicos empiecen a estar en contacto con el primer nivel, es parte del desarrollo, así que bueno, obviamente que los invitamos a tratar de arrimarse a este lugar divino, que ahora con la temporada más linda, obviamente es mucho más agradable. Y qué lindo que haya crecido tanto esta pista, que a todas las personas como las que hemos hablado, lo primero que destacan es cómo creció la pista de esta del Lago Calcaño, y cómo se puede proyectar hacer eventos internacionales a futuro. Bueno, creo que hace un año, cuando vino la Federación de Canotaje, nos propuso realizar esto, obviamente que le dijimos que sí, porque Sebastián, como dijo, una de las políticas que tenemos es realizar eventos internacionales, por todo el movimiento social y turístico que hace, que es algo que está alineado y nos encanta, pero bueno, hace un año la situación de la pandemia también era difícil proyectarse, y bueno, por suerte se pudo hacer un buen trabajo, y con la gran masificación de la vacunación hoy se puede realizar esto al aire libre, y verlo acá lleno de gente y de países de toda Sudamérica, poder estar disfrutando estos días acá en el Lago Calcaño. Sebastián, que hayan venido autoridades de la Federación Internacional de Canotaje, que estén acá, que hayan resaltado todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha crecido, y que se proyecten, por ejemplo, nos hablan de la posibilidad de hacer algún panamericano acá en nuestro país, de verlo a futuro, eso también muestra que de a poquito se va avanzando. Y que se puede. Y nos pasó hace más de un mes, cuando hicimos el Panamericano de Karate, que cuando terminamos, el presidente de la Federación Internacional nos habló de hacer un mundial, y ahora acá el del sudamericano nos habla de hacer un panamericano. Tenemos el aeropuerto muy cerquita, hay una hotelería impresionante, lo que está armado acá, lo que hemos venido varias veces, donde tenemos un lugar para la parte de salud, lo que es el comedor, lo que es la prensa, de alguna manera se va armando esto, y creo que, a ver, desde que asumimos hemos hecho, a nivel de rugby, a nivel de atletismo, las tres finales, por supuesto, del fútbol, es demostrar que se puede, que los uruguayos, cuando nos ponemos algo en la cabeza, lo podemos lograr, tanto a nivel de organización, y como te decíamos, queremos que desarrollar estos deportes, y por eso tenemos dos programas que estamos trabajando de la Secretaría, lo que es ONDI, la Organización Nacional de Deportes Infantil, lo que es Vamos Equipo, que bueno, Eduardo le puede explicar mejor que nadie, porque es el que está a cargo de esto, es para que, no solamente fútbol, es el Uruguay, hay otras disciplinas que hay que practicarlas, que hay que conocerlas, y por eso es fundamental, lo que se está haciendo, y llegando a las escuelas, que está bueno también contarlo, porque la idea es también, que chicos a nivel escolar, comiencen canotaje, como otras actividades, ¿eh Edu? Saliendo de los deportes colectivos, que venimos trabajando, vamos equipo con primaria, obviamente en algunos lugares, el canotaje o el remo, tienen un gran desarrollo, y una gran cultura, como puede ser Mercedes, Salto, Paysandú, Sangreo del Polanco, donde también hay una escuelita de canotaje, que funciona muy bien, Colonia, Carmelo, 33, digo, son lugares que el remo, y el canotaje, pisan fuerte, y bueno, hay que seguir apoyando, a que los chicos sigan involucrándose, y divirtiéndose, obviamente. Sebastián Mausada, Eduardo Ulloa, agradecerles, bueno, los dejo para que sigan disfrutando, del subamericano de canotaje, y bueno, que sigan viniendo eventos, de esta magnitud, a nuestro país. Gracias, gracias a ustedes, por el trabajo que están haciendo, por la transmisión espectacular, y que el 2022, sigamos disfrutando de esto, de eventos deportivos, de deportistas uruguayos, que se muestran, y que empresas públicas y privadas, se sumen a este gran desafío. Muchas gracias. Seguimos con Marcelo D'Ambrosio, con las alternativas, este subamericano, canotaje. Bueno, contarle a la gente, que mientras estaba la nota, con las autoridades, se largó la competencia, de menores, un estilo distinto, no se salió, desde donde se estaban saliendo, las competencias anteriores, sino que se larga, desde la llegada, se hace una vuelta, por afuera de la pista, son mil metros, hacia el fondo, y la vuelta, son otros mil metros más, y la llegada, sí, es por adentro, de la pista, y esta distancia, se ve a las características, de los niños, en los cuales, no es conveniente, hacer grandes desarrollos de fuerza, y este deporte es de fuerza, entonces se trabaja más, la resistencia. Los competidores, ya llegaron, están pegando la vuelta, ya han realizado, mil doscientos metros, se ha formado, un pelotón, interesante, donde están los chicos, de Uruguay, y de Argentina. Estos últimos mil metros, van a ser fundamentales, que es donde se rompe, el pelotón, y se puede empezar ya, a despegar el ganador. Viene haciendo una carrera, muy pareja. Ahí se está, se mantiene el pelotón. La verdad, agradecer a la Secretaría Nacional de Deportes, por la transmisión, espectacular. Y acá estamos, observando esta prueba. K1, dos mil metros, masculino menor, tres uruguayos en acción, Joaquín Berger, Emanuel Jerez, Bautista Rodríguez, y ahí está armado el pelotón, como vos bien decías, por ahora todos tirando juntos. Sí, algunos hay, como en ciclismo, se llama chupar, es aprovechar la bola, que va dejando el bote, de forma lateral, y uno tiene un pequeño impulso, que ahí uno puede recuperar energías, para el sprint final, y bueno, ahí se generan todas unas tácticas, de carreras, de ver hasta, donde yo tiro, para llevar al otro, o no, algún pique, que se pueda hacer en el medio, así que, tiene mucha táctica, esta carrera, ya no es tan lineal, como las de velocidad. Y además, me imagino que, como vos bien decías, la parte táctica, va de acuerdo, a las fortalezas, que tiene cada uno, de los palistas, digamos, los que tienen mayor resistencia, pueden utilizar, un tipo de táctica, los que tienen mejor remate, pueden ir metidos, en el pelotor, esperando el momento, para atacar. Ahí va, y es una incertidumbre, porque son chicos, con el tema de la pandemia, no han competido, y no se conocen, porque siempre se está, dos años en cada categoría, así que, también ellos están viendo, hasta dónde, se animan a cinchar, o ir en la ola, ahí se ve clarito, como van dos botes, a los costados, tratando de aprovechar, esa ola lateral. Y el desgaste, lo está haciendo, el de adelante. Y ahí teníamos, el bote número uno, que era de Juan Emilio Álvarez, el de bote número tres, que era de Calén Curiqueo, los dos de Argentina. Y me animo a decirte, que el tercero, si bien no tiene número, y está bastante lejos, para mirarlo, es Emiliano Mosquera, que también es argentino, como que están los tres juntos, manejando, la carrera. la carrera. Sí, ahí en los 500 metros, se rompió el pelotón, se ve que apuraron el ritmo, y están los tres, ahí manejando la llegada, acá ya están haciendo, un juego en equipo, ya se conocen, vamos a ver cómo, se resuelve. Exacto. Repetimos, Mosquera, Mosquera Pradoli, Juan Emilio Álvarez, Calén Curiqueo, esos son los tres menores, 13 y 14 años, que están completando, estos 2.000 metros, del kayak individual, y los vemos trabajando, en equipos, te diría que hasta, hasta coordinados. Sí, qué levante. Y ahí está, el final. Vale destacar, que aunque cayó el bote, no queda descalificado, porque pasa primero, la punta de la embarcación, logró pasar, la línea de llegada. Cuarto, Joaquín Berger, el uruguayo, y ahí viene el bote, el bote número 5, de Manuel Jerez, que también va a terminar, en la quinta posición. Bautista Rodríguez, sexto. Ahí vemos la ripe, de la llegada, el triunfo y la caída. Ahí se logró ver, el empuje que te comentaba, hoy más temprano, sobre las carreras de 200, y la posible volcada. Ese empuje que se da, ese envión al final, para poder ganar, un poco más de velocidad, en la llegada. Emiliano Mosquera, el argentino, que se quedó con la medalla de oro. Ahí vemos como, los mismos chicos ya, se están ayudando, y ya se sacaban hacia, va saliendo de la pista. este es un deporte, que enseña mucho eso, el cuidado del otro. Y ahí tenemos el remate. Ahí está la tirada. Ahí fue que se montó, un kayak sobre el otro. No, no, va por el costado, lo que hace, es ese empujón final, para poder, él tenía esperanza, de poder pasar a su compañero, por eso tira el bote. Bien, o sea, desplazó el bote, con el cuerpo también hacia adelante, y ahí perdía estabilidad. Ahí va, y ahí es que, la mayoría de las veces, uno pierde la estabilidad, por el mismo cansancio, porque está, el cuerpo lleno de ácido láctico, y no tiene coordinación, ya uno pierde la sensibilidad, de donde tiene, las partes del cuerpo, el movimiento, generado por ese cansancio, y bueno, muchas veces, uno cae. Ahí vemos la largada, del AC2. Y acá estamos con, el C2, 500 metros masculino, señor, o sea, canoa, doble, 500 metros, tenemos una representación uruguaya, Michael La Paz, Héctor Barleta, van a estar en acción. Ahí se ve, la canoa ecuatoriana, que va a primera, a pesar de estar regalando, y los que explicábamos hoy, de remar cada uno de un lado. Están los dos remando del mismo lado, lo que implica, que tienen que hacer más maniobra, para poder llevar la derecha. Y si vos me hablás, de la ecuatoriana, me estás hablando, de Daniel León, y Cristian Sola. La verdad que Ecuador, ha puesto, ha puesto a los primeros lugares, en la canoa, recordemos que también ganó, la femenina. Es verdad. y ahora está yendo por su segunda medalla de oro, el sudamericano, y la verdad que viene con un lindo ritmo, a pesar de venir los dos del mismo lado. La Paz, sí, perdón. No, que sea que el competidor de izquierda o de derecha, no pudo venir, y por eso armaron el grupo así. Igual cambiaron ahora, ¿no? Ahora están los dos del mismo lado. Por eso no. Ah, sí, sí, perdón. No, lo que te iba a decir era que venían La Paz y Barleta, derechitos a quedarse con la medalla de plata, y ahí está. Uruguay, Michael La Paz, Héctor Barleta, medalla de plata, ecuatoriano, Daniel León, Cristian Sola, de Ecuador, Luciano Méndez y Manuel Buteri, de Argentina, medalla de bronce. Es tan llamativo ver que remen, que los dos... Sí, sí, a nivel mundialista, olímpico, no se da, estás dando mucha ventaja, no se da esa característica. que los dos remen del mismo lado, es una cosa que se ve en eventos de no tan alto exigencia internacional. Yo no sé si es que no ha podido venir ese otro deportista, por las condiciones que hablamos, que faltaron delegaciones, faltaron deportistas. Ahí lo vemos clarito, cómo vienen los dos. Pero, ahí va, la verdad que no te sé decir, habría que preguntarle al equipo, pero no es lo común, porque está el mismo impulso empujando la canoa hacia el otro lado. Al estar uno de un lado y uno del otro, uno puede aplicar mayor cantidad de fuerza, descuidarse de ese maniobrar para poder llevar la derecha. Recordemos que la canoa no tiene timón, o sea que se maneja en la misma palada, lo que implica una pérdida de fuerza para poder desplazarse, porque uno tiene que comandarlo. Bueno, entonces, un poco más meritoria la actuación de Daniel León y Cristian Zola, los ecuatorianos que se quedaron con la medalla de oro. Michael La Paz, Héctor Barleta, los uruguayos fueron plata, y como les decía, Luciano Méndez, Manuel Buteri, fue la medalla de bronce. Ahora viene una regata muy linda de ver, el K4 500 masculino, señor. Creo que acá va a estar presente Matías y Sevita. Acá Uruguay va con todo, ¿no? Sí. K4 masculino, señor. Bote de 4, 500 metros, masculino, señor. Y Uruguay va a ir por el carril número 2. Nicolás Clavijo, Matías Otero, Sebastián Delgado y Julián Cabrera. Si tenías alguna duda, acá está toda la carne del asador. Todos. Matías Otero, Sebastián Delgado, Julián Cabrera y Nicolás Clavijo. Tenemos dos primeros puestos, un sub-23, un sub-21, y Sevita con el segundo puesto del seño. Y para, mira Argentina, Mauricio Acuña, Gonzalo Lomoro, Rubén Resola, que fueron finalistas en los Juegos Olímpicos. Sí. Y Manuel Lascano. O sea, Argentina viene fuerte también. También. Chile va con Matías Núñez, Mario Valencia. Recordemos que Chile no pudo venir a último momento por el tema de la nueva variante Omicron. La tengo desde hoy temprano con los chilenos. Mientras repasamos el K1 masculino menor, que fue absolutamente dominado por los argentinos, Emiliano Mosquera Pradoli. Fue la medalla de oro. Como decíamos, Chile no compite, que eso es importante, y después va otro voto de Argentina. Perdón que te corte, lo lindo del resultado de los tiempos, ¿no? Estamos hablando que tuvieron nueve minutos compitiendo para perder por menos de un segundo, si no por décimo. Sí, tal cual. Agustín Berniche, Gonzalo Carrera, Juan Ignacio Cáceres y Daniel Dalbó. Nombres pesados también ese segundo bote argentino, con historial de Juegos Olímpicos. Y Berniche, mirá, yo te lo dije, hoy de mañana, Agustín Berniche fue finalista de los Juegos Olímpicos de Tokio y es campeón mundial sub-23 y acaba de ser hace unos pocos días Olimpia de Plata. El premio a los mejores deportistas. O sea... Un nivel bárbaro de esta regata. Los dos botes argentinos muy fuertes y el otro bote que completa este K-4 también de Uruguay, Nicolás González, José López, Robert Ledesma y Maximiliano Fernández. Yo creo que entre los dos botes de Argentina y el de Uruguay, de Clavijo Otero, Delegado y Cabrera, va a estar la definición por las medallas. Esperemos, esperemos. Ojalá que podamos poner los dos botes, que González López, Ledesma y Fernández también se metan. Vamos a ver. Y carreras son carreras, no sabemos lo que puede pasar. Así que está, expectante saber esa alargada. Una de las competencias más lindas del K-4 por la cantidad de deportistas que arroja y además la paridad. Muchas veces ese intercambio de deportistas, a ver tantos, vuelve el nivel un poco más parejo. Están muy lindas esas carreras. Recordemos que por el carril número 2 van a ir el primer voto uruguayo, que es de Nicolás Clavijo, Matías Otero, Sebastián Delgado y Julián Cabrera. Hay que prestar atención ahí. Y en el carril número 5, Nicolás González, José López, Robert Ledesma y Maximiliano Fernández, también de Uruguay. Van a estar representándonos. Los votos argentinos van a ir por el carril número 3 y número 6. Ya están en los largadores ahí. Recordemos que el juez de carrera pasa lista, llama a los deportistas, controla que estén todos y después se dan las voces de largada. Los pontoneros toman la parte de atrás del bote y son los encargados, según las órdenes que va a dar el juez, en colocar el bote un poquito más hacia adelante o uno hacia atrás. Y estamos expectantes por uno de los platos fuertes que va a tener esta jornada, que es este K4, 500 metros masculino, señor. Dos votos uruguayos, Nicolás Clavijo, Matías Otero, Sebastián Delgado y Julián Cabrera. Matías Otero y Sebastián Delgado que compiten en Europa por el kayak tudense que vinieron para competir en este sudamericano. Julián Cabrera otro con experiencia internacional, mundiales y demás. Y medalla de oro en su 21. Medalla de oro en su 21, es verdad. El otro bote es más nuevo, con nombres más recientes como el de Nicolás González, José López, Robert Ledema, Maximiliano Fernández y los botes argentinos que tienen los dos representantes que han llegado a los Juegos Olímpicos de Tokio. En el caso de Agustín Marniche, que integra el bote que va a ir por el carril número 6, fue finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio y fue reciente campeón mundial sub-23. Algo que fue muy importante, muy destacado en la vecina orilla. Gracias. Y va quedando todo pronto, de a poquito, para que se largue esta competencia. Ya estaban volviendo las chicas, las menores, de la entrada en calor. Estamos a dos puntas, porque la salida después va a ser de este lado en la siguiente carrera. Ahí está. Ahí está llamando el juez. Bueno, se va acomodando el bote número 6, el bote argentino, donde estaba Marniche. Está un poquito movido. Sí. Ya no está tan tranquila el agua. Ese sector de ahí queda un poco más abierto, entonces se genera todo un canal como de aire ahí que corre. La llegada está un poco más protegida, por eso no nos hemos dado cuenta. También en esa posición el encargado de equilibrar el bote en la largada es el de adelante. Lo demás está en posición de largada, el que corrige si se tuerce o no por el tema del viento es el de adelante. Estamos viendo también cómo se preparan las menores que van a correr los 2.000 metros a continuación de esta carrera. El representante argentino. Y ahí va quedando todo pronto, de a poquito. Estaba entrando el último bote que faltaba. Nos mirábamos con Andrés que faltaba un bote. Exactamente. Y ahí apareció. No me aparece. Que también es el argentino, en este caso el de Acuña, Lo Moro, Resola, Resola para ser exactos y las CAC. Y va quedando todo pronto. Vamos a ver qué onda. Qué posibilidades. Cómo puede pelear Uruguay con estos 2 votos argentinos. Y estamos en competencia. Y qué lindo que es ver cómo se mueven esas palas a todo tren. Ese carril que está vacío del medio hace que como que la marca sea casi personal entre bote y bote. Sí. Es difícil de tener la visión con ese carril vacío del otro rival. Y viene Argentina con Acuña, Lo Moro, Resola y Lascano adelante. Salió muy fuerte el equipo argentino. Y ahora viene por el carril número 6 Berniche, Carreras, Cáceres y Galbó que apretaron el paso y pasaron a liderar. Y viene muy parejo todo un poquito despegados por el carril número 6 los argentinos que están intentando marcar el paso rumbo a la definición. Vamos a ver. Viene tercero la embarcación de Clavijo Otero Delgado Cabrera. Va a ser una lucha entre argentinos. Se viene el carril número 6 Berniche, Carreras, Cáceres, Dalbó. Y ahí está el triunfo. Se despegó al final el bote argentino. Acuña, Lo Moro, Resola, Lascano, Medalla de Plata también de Argentina. Medalla de Bronce, Nicolás Clavijo, Matías Otero, Sebastián Delgado, Julián Cabrera de Uruguay. Una carrera que los argentinos siempre estuvieron en punta, ya sea un bote o el otro y que en el remate el carril número 6 fue determinante para quedarse con ese oro. Sí, muy rápida la carrera la verdad. Estamos hablando que en los botes argentinos, como les decía, había representantes que han ido, que han estado presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una de las metas que se pone por delante el canotaje uruguayo. retornar después de la participación en Atenas 2004 donde estuvo Darwin Correa, el canotaje está apostando a esta nueva generación para ver si podemos llegar a París. Y ahora nos vamos de nuevo a los menores 13 y 14 años en el K1 2000 metros pero femenino. tenemos tres representantes de Uruguay Zoe González, Camila Ávila de Uruguay y Rebeca Saavedra de Uruguay otras tres de Argentina y una representante de Ecuador. Ahí está para repasar los nombres de cada una de las competidoras en esta prueba del K1 femenino menor. Repasamos las uruguayas Rebeca Saavedra, Camila Ávila, Zoe González. la corrupción de entrega de premios. Unas imágenes preciosas del lago Calcaño nos está regalando este sudamericano. Sí, la verdad que las postales que hemos visto toda la mañana y las que han podido transmitirse a través de la televisión de la televisación son increíbles, ¿no? La verdad que es un entorno hermoso para trabajar nosotros que estamos acá transmitiéndolo es absolutamente acogedor todo lo que tenemos para... No solo por el espectáculo deportivo sino también por todo lo que lo rodea, ¿no? El entorno, sí. Recordarle también o contarle a los televisores que los cubos de llegada siempre van a quedar a la derecha del deportista. Es el indicador de por dónde tiene que llegar. Y las dos bollas rojas que vemos ahí en la llegada es la línea de llegada que si bien no está marcada en el agua los deportistas tienen que tratar de identificarlo. Ahí está el photo finish entre esas dos bollas. Los cubos no son la llegada los cubos son los indicadores del carril ahí va siempre me tiene que quedar a la derecha. Y con llegar con la puntita del bote alcanza para haber terminado, ¿no? Sí es con la primera parte de la embarcación. Y bueno y está largando la última carrera de la jornada que vamos a tener en esta transmisión transmisión larga que tuvimos muchísimas regatas y estamos hablando del K1 2000 metros femenino menor con tres participantes uruguayas Rebeca Saavedra Camila Ávila Zoe González son las celestes que están en estos 2000 metros que acaban de largar. Ahí se va formando el pelotón. Vamos a ver qué táctica utilizan las competidores. Lo mismo de la otra vez, ¿no? Un pelotón tratar de de cada una marcar sus fortalezas las que las que tienen mejor remate ir como vos decías que se hicieron en el ciclismo chupando ruedas o metidas en el pelotón. Y hay una una cuarta bola una tercera en realidad que es ir atrás del que va tirando y en el medio de los dos que quedan al costado. Esa es la más codiciada. En las carreras de resistencia que se utiliza mucho es por la que más se pelean los competidores. Ahí tú tenés el envión del de adelante que va generando esa ola que dijimos que iba hacia abajo que vuelve a salir y te empuja más las dos laterales de los competidores de los costados. Acá vemos que se rompió. Aprovechar todo se llama eso, ¿no? Cada energía que uno guarde para el final vale oro. Y ahí vemos cómo van rumbo a completar los primeros mil metros. Igual recordarle a la gente que uno no va cómodo yendo ahí al costado porque tiene que tener cuidado de no pegarle con la punta de tu bote a la pala del que va primero. Eso puede traer sanciones, ¿no? Sanciones y volcar al otro deportista y la descalificación de uno. Y muchas veces el que hace el de adelante rema sin girar la muñeca y te va tirando agua como para molestarte y decirte que no agarres la bola y ahí se da todo un juego de tirón de agua de poder chocarle la pala o no dejarle hacer la remada tan limpia apretándolo. Y ya estamos promediando estos dos mil metros. Estas son carreras de resistencia que también se hace en aguas quietas y las competencias a nivel internacional son de 10 kilómetros de 20 kilómetros hasta de 30. Son los mundiales de maratón. Y ahí es donde se dan en las categorías más grandes en la senior ese juego de choques de apretar de tirar agua y ir jugando en esa ola de chupar la ola. Estamos mirando la última de las regatas de una transmisión que empezó muy temprano en la mañana que tuvimos varias medallas para nuestro país. Matías Sotero que ganó aquella en el K1. Sebastián La Plata. Sebastián La Plata. Bueno, no nos vamos a poner a repasar porque el botín celeste ha sido enorme. Sí, decir que hemos visto mucho de lo mejor del canotaje en acción con regatas muy interesantes, algunos finales de foto finish. Cabrera la otra medalla de oro también, repasarla. Es verdad, Julián Cabrera fue en el K1 sub-21. En sub-21. Correcto, Matías Sotero había sido en el K1 sub-23, todas sobre 500 metros y ahora estamos siguiendo esta regata del K1 2000 metros femenino menor. Ya están llegando a los 1000 metros, están por pegar la vuelta. Rebeca Saavedra por el carril número 9 largó la uruguaya, ahora ya estamos en pelotón, o sea que ya deja de ser relevante el carril. Zoe González y Camila Ávila, las uruguayas que están en acción en esta competencia. Contarles que mañana los largadores se traen hasta donde comienzan las bollitas rojas que son los 200 metros. Hay todo un trabajo en la gente de mantenimiento de la pista que corren todos los largadores para la nueva distancia de mañana, las carreras más rápidas. Ahí están pegando la vuelta. una carrera que hay que saber regularse, ¿no? Porque salir muy fuerte puede costar terminar muy atrás. los que hablábamos y se le dispara el ácido láctico al deportista por salir muy apurado, luego tiene que el cuerpo trabajar en condiciones que no son las ideales y te pasan. El día es encontrar ese punto intermedio, esa velocidad intermedia y nunca llegar a ese agotamiento antes de la llegada. están entrando en calor también ahí las canoas javaianas, los atletas para límicos. Y ahí los tenemos en el esfuerzo y me suena que está pasando lo mismo que pasó con los varones. Las tres argentinas trabajando en conjunto adelante. Hay dos botes que sí que vienen colgados, el tercero creo que viene un poco más atrás. Vamos a ver cuando la perspectiva nos permita tener más claro. Sí, se armaron dos pelotones, uno adelante y un poco más atrás. un poco más atrás. Estamos terminando estos 2.000 metros femenino, menor, 13 y 14 años y la verdad que ha sido un placer estar en esta transmisión. Muchas horas de trabajo para llevarle a todos a cada una, a cada casa de cada uno de los amantes del deporte sudamericano de canotaje y poder seguir de cerca este evento internacional que está pasando en nuestro país y que va a terminar mañana. Así que los que se quieran arrimar mañana desde las 9 de la mañana van a estar a las finales de los 200 metros y el placer de poder disfrutar en cada una de las casas y poder acompañarlos con lo mejor de un sudamericano de canotaje que marca un poco este crecimiento que está teniendo el deporte náutico en nuestro país. Sí, la verdad que agradecer a la producción que me pidió que te dé una mano y la verdad que una transmisión espectacular y hoy estando desde otro lugar no en el agua sino volviendo a encontrarme contigo que hacía muchos años que competía que ya no te veía y la verdad que todo esto lo generó el sudamericano esperemos haber podido dar alguna información para la gente y enseñarles un poquito este deporte. Mañana domingo a las 8 de la mañana me pasan el apunte por acá atrás así que los invitamos a todos entrada libre y gratuita pueden venir a observar una competencia que mañana tiene sus pruebas de velocidad que van a ser muy emocionantes no se lo pierdan si pueden arrimarse lado de Calcaño un entorno ideal una competencia de lo mejor que podemos encontrar en el continente acérquense disfruten del deporte uruguayo alienden a nuestros deportistas así como nosotros pudimos disfrutarlo hoy y llevárselos un poquito a cada una de sus casas miren que como que se pierde un poco la perspectiva pero son chicas de menos de 14 años 100 metros y me estás hablando de la carrera que la carrera está por terminar que tenemos con el bote número 6 María Belén Domínguez de Argentina y con el 1 otra Argentina Priscila Buconich vamos a ver se termina viene liderando con el carril número 6 con el bote número 6 María Belén Domínguez y sí se queda con el triunfo María Belén Domínguez seguida de Priscila Antonella Buconich viene con el número 7 para terminar también la uruguaya Camila Ávila que va a ser medalla de bronce y ahí está medalla de bronce para Uruguay Camila Ávila medalla de bronce para terminar esta transmisión estamos hablando del K1 2000 metros femenino menor chicas de 13 14 años un gran remate medalla de bronce para Uruguay que mejor que cerrar esta transmisión viendo a Uruguay nuevamente alcanzando una posición de podio la verdad que felicitada a las chicas fue el esfuerzo bueno Marcelo D'Ambrosio la verdad que ha sido un placer estar acá contigo transmitir y aprender de cada una de las cosas que nos fuiste contando durante la transmisión espero que que haya disfrutado el subamericano que me imagino que para vos es muy especial de que tu deporte tenga lo mejor del continente en casa sí la verdad que fue una experiencia muy linda es muy lindo ver la transmisión así en vivo que se pueda transmitir este evento y agradecerles a ustedes por darme esta oportunidad y nosotros nos vamos despidiendo de esta producción de la Secretaría Nacional de Deporte por la pantalla de Más Deportes por ver a TV y Canal 5 la verdad que ha sido un placer hemos disfrutado de una hermosa mañana del subamericano de canotaje muchas gracias a todos los que nos siguieron y será hasta la próxima ocasión saludos saludos a todos los que nos siguen a todos los que nos siguen ¡Gracias!